Y estábamos viendo todas las cosas que se requiere para venir a la palabra de Dios. Estábamos viendo cómo es que en este plan de redención, porque esos son los siete sellos, el plan de redención, el título de propiedad. Pero se requería entender lo que está en el plan de redención y eso era Israel. Y por lo tanto nuestra actitud debe ser muy agradecida y con mucha expectativa y con mucho interés venir a la palabra de Dios. Entonces, Apocalipsis 6, vamos a, entendiendo esas cosas, a ocuparnos un poco en lo que era esta parte de este jinete. Apocalipsis 6, verso 1, dice así. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y voy a ir a uno de los cuatro seres vivientes, decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Gloria al Señor. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, agradecemos de verdad este día que nos da, Señor, este tiempo especial. De poder reunirnos, Señor, en este lugar con nuestros hermanos aquí en Chile. También, Señor, la sorpresa y la bendición que nos da de encontrarnos con nuestros hermanos de los diferentes países, Señor. Muchas gracias por todo ello, Señor. ¿Cómo es que puedes colocar el querer y el hacer en los corazones de tus hijos para poder, Señor, reunirnos en un compañerismo donde definitivamente jamás quedará igual nuestra condición, Señor, de nuestra fe, de nuestra relación contigo? Gracias por todo ello. A ello nos añade, Señor, esa atmósfera de la fe de cada uno de tus hijos, de su expectativa en los diferentes países también a través de la transmisión. Gracias por todo ello, Señor. Ahora, con mucha expectativa, sabiendo que nos acercamos, Señor, a mirar verdades que son tan sagradas, son tan solemnes, Señor, y que podamos tener la actitud correcta en donde podamos, Señor, ser realmente iluminados por esa luz eterna en nuestras almas. En el nombre de Jesucristo, te agradecemos porque sabemos el efecto que tu palabra tiene para bendecir en gran manera a tus hijos, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. 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 ninguna opción para ella, pero decidió unir su vida a lo que le convenía en esa hora y era de donde iba a recibir su instrucción para redención, igual era Raab. Entonces, ahora queremos enfocarnos un poco en lo que es este jinete teniendo su arco, tenía un arco, pero luego recibió una corona, nosotros miramos un poco como es que cuando fue coronado, en el lado natural fue en el Concilio de Nicea, donde pues ahí estuvo el primer Papa y luego de ahí en adelante su doctrina, sus obras se hicieron y ese espíritu llegó a ser una doctrina. ¿Y cuál era la doctrina por dos mil años? Pues el que le encontramos con la Biblia debe morir. Ya era por imposición, pero no empezó así. Eso era en el lado natural. Pero hoy definitivamente que no lo va a hacer así, usando las leyes políticas, hoy es más astuto. El engaño es más sutil. Por lo tanto, miremos un poco de lo que se trata de esto. Esta realidad en la que este espíritu se mueve tiene un arma definitivamente, ¿no? Solo que no es completa, pero tiene un arma y es un arco. Y el detalle es que no tiene flecha. ¿De qué se trata? Porque todo tiene un significado. Todo lo que contiene la Biblia tiene un significado y qué revela, qué contiene, qué es lo que revela estas cosas. Vamos a leer algunas citas ahí en los sellos y luego vamos a ir a la Biblia para mirar de lo que se trata esto. Cada uno de sus símbolos unen todo el resto de la Biblia. Vamos a mirar en el primer sello. Cuando se refiere a este símbolo, cómo lo enfoca el profeta. Y luego eso nos abre a la Biblia. Dice aquí el párrafo 290 del primer sello. Recuerden, hermanos, sinceramente debemos poner tanto interés a lo que Dios envió en este día. Porque Él sabe que lo necesitamos. Dios envió los siete sellos. Dios reveló su palabra porque Él sabe que lo necesitamos. Entonces, pues, queremos nosotros gastar nuestro tiempo en que el mensaje no sea ignorado por el pueblo de Dios. que realmente hacer todo lo que está a nuestro alcance para que tomara lugar en lo que toca nuestra parte, tal vez pequeña, pero que tomara lugar que el creyente pues comiera ese libro. Porque de eso depende todo su destino eterno en esta hora, en este tiempo en el que vivimos. Párrafo 290. Ese profeta hablando dice, este jinete no tiene flechas para su arco. Es un detalle. ¿Lo notaron? Tenía arco, pero no dice nada de las flechas. La Biblia no dice eso. Entonces dice, por lo tanto, tiene que ser un fanfarrón. Entonces, ¿qué significa teniendo este tipo de arma? ¿Qué es el arma que utilizaría? Una actitud de ser un fanfarrón. Eso significa que, porque él va a usar esta actitud, ¿no?, de fanfarrón para lograr abrirse paso a que termina siendo coronado ese espíritu. Entonces, usted marca esas cosas. Dice, ¿qué es? Por lo tanto, dice, tiene que ser un fanfarrón. Entonces, va a dar más datos para poder describir más esto. Dice, correcto. Quizás tiene mucho trueno y nada del relámpago. Descubrimos que Cristo tiene trueno y relámpago. En otras palabras, es un arma que no hiere porque no tiene aquello que hiere la flecha. Es como, pues, un arma sin balas. ¿Sí? Entonces, dice, pero descubrimos que Cristo tiene trueno y relámpago porque de su boca sale una espada aguda de los filos y con ella hiere las naciones. Ahora, esto es tan tremendo, definitivamente, que cuando nosotros entramos a la revelación de los siete sellos, nuestra visión al principio como que va a ser un poco difícil, nuestro entendimiento un poco difícil, porque vamos a ver cosas que nunca hemos estado acostumbrados a verlo de esa manera. Vamos a entender cosas que parecían que nunca existían de ambos lados, del mundo de Dios y del mundo de Satanás. Entonces, es un mundo definitivamente nuevo de ver las cosas que estaban selladas, escondidas ahí. Entonces, dice, aquí, dice, pero este individuo no puede herir a nadie. Observe estos detalles. Este individuo no puede herir a nadie. Es un manfarrón. En realidad, con lo que él tiene, él tomó ese tipo de armamento porque su intención no es herir a nadie. Entonces, dice, antes está desempeñando el papel de un hipócrita. ¿Se da cuenta? Él es en realidad un hipócrita, pero va, digamos que es amigo de este fulano, pero él empieza a fanfarronear. Ese es mi enemigo y yo voy a acabar con él, pero no tiene ninguna intención. Solamente tiene que fingir. Yo acabo con él, lo voy a destruir, no va a quedar nada de él. Empieza a fanfarronear lo que nunca va a hacer. Empieza a decir, yo tengo odio contra él, lo que no tiene. Un fanfarrón es alguien que empieza a alardear de algo que en realidad no tiene él. Y vamos a mirar que esa es la unción que está suelta en el mundo invisible. Estas cosas no son visibles. Por el entendimiento de la palabra de Dios, vamos a empezar a ver las cosas que han sido sueltas y que están operando. Y luego, por sus características, lo podremos identificar. Entonces, tenemos estos datos ahí. Un fanfarrón, ¿cómo operaría? Con hipocresía. Pero en realidad, no puede hacer daño a nadie. Leamos el párrafo 399. Estoy dando estos datos, quiero leerlos para luego irnos a la Biblia para ver cómo va a desenvolverse esta escena y de qué se trata. Párrafo 399. ¿Quién es este jinete del caballo blanco? Ustedes no están ciegos, pueden ver quién es. Es ese anticristo, lo cual era el espíritu de nicolaísmo. Entonces, ese espíritu engañoso que ha continuado y se ha metido en iglesia. Y entonces pueden ver, Dios simplemente lo sigue repitiendo. Dios sigue enfatizando, dicen eso. Porque lo empezó a hablar desde allá, desde el mensaje de Moisés. Entonces, él lo muestra como un hombre saliendo sobre un caballo blanco. Con su arco, pero sin flechas. Entonces, es un fanfarrón. No tiene poder, pero él va a decir que es muy poderoso. Pero no tiene poder. Entonces, dice, él dice que él tiene el poder, bueno, habla del poder de la iglesia. Pero dice el profeta, ¿dónde está? Nosotros somos la iglesia original. Eso sería el énfasis. Somos la iglesia original, somos la novia verdadera y todo. Pero el profeta dice, la iglesia original echaba fuera demonios, sanaba enfermo, levantaba muertos, veía visiones y todo lo demás. Tenía una relación, pues, tan sobrenatural con Dios. Dice, ¿dónde está eso ahora? Pero él, dice, es un fanfarrón, tiene arco, pero no tiene flechas. Entonces, estamos viendo estos datos. Quiero dar unos datos más para... Ustedes vean como... Para ir a la Biblia. Voy a... Al tener estos datos aquí, que es un hipócrita, es un fanfarrón, ¿no? Un personificador. En el primer sello, el párrafo 287, es otro dato, que es importante. O sea, a juntar todos los datos para poder irnos a la Biblia con estos datos, con estas características. Porque no queremos nosotros... Porque esa es la actitud. Sí, 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 yo sé ese tema. Pero a la hora, no lo sé. Y de esa es una de las funciones que nosotros tenemos que no querer nada saber con esa actitud de fanfarrón. El párrafo 287, del primer sello. El párrafo 287, aquí no da datos. Dice, noten, Cristo ya no es más visto desde ese tiempo, pero Él, este Espíritu, está sobre un caballo blanco. Entonces, si esta persona está montada en un caballo blanco, no es más que un impostor. Entonces, es un fanfarrón, es una hipócrita, un impostor. Uno que busca decir que es Cristo, lo cual no es. Ya, tenemos esos datos de este jinete. Si Dios abrió esos sellos y nos la quiere mostrar porque Dios sabe que usted lo necesita. Quítese el concepto que solo el predicador lo necesita o solamente son cosas que tenemos que hablar y luego soltarnos. No se suelte. Quédese ahí, siga leyendo, siga estudiando, siga yendo, muy adentro en la palabra de Dios. Entonces, tenemos estos datos, sí. Características muy resaltantes. Un fanfarrón, un hipócrita, pero también un impostor. Porque él no se propone presentarse jamás como diablo, sino como Jesucristo. ¿A quién está personificando? Sublandando a Cristo. Entonces, no es más que un impostor de Cristo. Muy bien. ¿Y cómo entonces va a desenvolver su ministerio en la iglesia? Todo este es su objetivo de Satanás. Él sabe lo que es el diablo, sabe que no es Cristo. Por lo tanto, él va, como dice, usó su caballo blanco para disfrazarse, para presentarse al creyente como que fuera Cristo. Y el creyente va a recibirlo, como dice Pablo en Tesalonicenses 2, va a recibirlo como Cristo, como Dios. Para ello, vamos a adelantarnos un poco al séptimo sello. Para poder mirar estas cosas. En el séptimo sello, leamos el párrafo 212. El séptimo sello. Por eso le digo, nosotros podemos, podemos nosotros decir, ah, sí, yo sé que es el primer sello, es el genete en su caballo blanco, no tiene, tiene arco y sin flechas. Le preguntarán, ¿qué significa? ¿Por qué no tiene flechas? ¿O qué significa el arco? Debemos dominar cada detalle que la Biblia contiene. Porque comer el libro, ve usted, no es algo así de simple. Hay que ser muy minuciosos en estas cosas. Entonces vamos a ir, estamos recogiendo estos datos de los mismos sellos. Estoy mostrando características. Ahora queremos ir y mirar aquí en el séptimo sello. Párrafo 212. Párrafo 212. Recuerde que no solamente es una predicación, sino que usted, es entregarlo a usted. La palabra de Dios para que usted vaya con esos recursos y pueda mirar lo que Dios envió para que usted vea. ¿Sí? Entonces, párrafo 212. Exactamente de esa manera hicieron Dan y Efraín. Va a tomar estas dos tribus. Ya usted sabe que tanto Dan, hablando del águila, habla de la novia del tiempo del fin, pero también Efraín, les mostré eso, la prédica anterior, que también habla de la novia gentil. Y fueron estas dos tribus que fueron atacadas. Juntas. Fueron atacadas. ¿En qué tiempo? Exactamente de esa manera hicieron Dan y Efraín. Bajo un rey hipócrita. ¿Se da cuenta? Bajo un rey hipócrita. Entonces, el profeta, ¿qué es este? Este es un hipócrita, este es un fanfarrón, este es un personificador, no un impostor. Bajo un rey hipócrita en Israel. Un impostor. Junta a las dos cosas que el profeta ya lo describió. En el primer sello, dio su descripción del anticristo. En el séptimo sello, ya nos mueve a la Biblia, cómo ver ese impostor. Cómo cabalgaría aquí, en las sedas de la iglesia. Para verlo, entonces, vayan y ya miren, miren a este rey llamado Jeroboán. ¿Sí? Ahí van a encontrar las características de este. Este era un impostor, ¿no? Entonces, un hipócrita. Un impostor llamado Jeroboán, allá en Primera de Reyes, capítulo 12, puede mirar estas cosas. Y aquí hay datos. Entonces, es ahí donde vamos a ir a mirar esto, y luego volvemos a familiarizarnos si es necesario en los sellos otra vez. Vayamos allá, vamos allá a este, a este libro. de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 12. Cuando usted ya va a leer esta escritura de Primera de Reyes, usted entiende que esto es para revelar las características, esto es para revelar por qué Satanás cabalgó con arco. ¿Qué significaba ese arco? Significaba una actitud de fanfarrón, significaba que él iba a operar en hipocresía, que él iba a operar siendo un impostor de Cristo. Entonces, de eso se trata, de eso simbolizaba el arco. Alguien que no tiene ningún objetivo de hacer daño al enemigo del pueblo de Dios. En realidad, es alguien que es amigo del enemigo del pueblo de Dios. Pero al pueblo de Dios se presenta como enemigo del pueblo de Dios. Pero es su amigo. Entonces el profeta dice, ¿cómo ver? Cuando el séptimo sello, por eso que los sellos, usted no lo puede ver completo solamente leyendo el primero y el segundo, no. Termina todo el abrir porque abrió una parte en el primer sello. En el segundo sello abre más partes del primero. Todo está enlazado. Cuando vamos al séptimo sello, nos da los datos de por qué él tiene su arco. ¿Qué significaba? Que él iba a operar con hipocresía. Él iba a hacer el papel de un impostor, de un personificador de Jesucristo. Impostor de Cristo. Entonces, cuando vemos aquí desde el párrafo 25. Usted sabe la historia, cómo empezó aquí, para que, relatemos rápidamente para que se ubique por qué esto tipifica a Satanás cabalgando en su caballo blanco. Recuerde que el mensaje antes de Salomón es David. Y en el tiempo de David, él, cómo viene a escena, David no viene a escena solamente algo así de simple. Para que David venga a escena tuvo que venir un profeta. Permíteme ubicarle aquí en estas cosas. Si usted mira, antes del libro de los reyes está el libro del profeta Samuel. Y en el tiempo del profeta Samuel, cuando Samuel viene a escena, permíteme leer el capítulo 1. Primera de Samuel. Samuel. capítulo 2. Primera de Samuel. capítulo 1. Dice, para poder entender bien por qué estas cosas serán así. Nos damos cuenta que aquí dice la Biblia, la Biblia empieza, este libro empieza, dice, hubo un hombre, un varón de Ramatayim, de Sofín, del monte de Efraín, del monte de Efraín, de ahí era, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroján, hijo de Eliú, y empieza a dar su genealogía, ¿no? y dice que este hombre tenía dos mujeres, Penina y Ana. Entonces, él siempre subía todos los años a adorar a Jerusalén, dice el versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, ovni y fin, los sacerdotes de Jehová. ¿Se da cuenta? Era un tiempo donde lo que, lo que, lo que representaba a Dios era el sacerdocio. Sí, el sacerdocio. Eran sacerdotes de Jehová. Pero, en ese día, dice la Biblia, el capítulo 2, de 2 Samuel, el versículo, en el versículo 11 termina, porque ahí, en ese día, Ana empieza a orar por un hijo, ¿no? Como es que Ana vio la actitud terrible del sacerdocio y bueno, Dios le da un hijo y ese era Samuel y luego Ana va y lo dedica a Dios. Después que Ana termina de dedicar a Dios, dice el versículo 11, y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote de Eli. Ahí está el niño Samuel. Escucha esto, dice, los hijos de Eli, nosotros leímos que eran sacerdotes de Jehová, pero eran impíos. O sea, como llegó un tiempo donde, donde el sacerdocio que debería representar a Jehová se volvió impío, ¿no? No tenían conocimiento de Jehová. La palabra de Dios para nada les importaba. Eso los hacía impíos. Entonces, pues definitivamente solamente pensaban, todo su énfasis era el mundo de las ofrendas. Dice el versículo 3, 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un arfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, o sea, mientras todavía estaba, se estaba, ¿no? buscando hacer la ofrenda. No, no, rápido, no les importaba, no tenía respeto a Dios, no les importaba que se cumpla, que el adorador haga las cosas como debe ser, rápido, hay que sacar, se iban, se quitaban la carne a los adoradores, lo que sea. Dice la Biblia, el versículo 14, lo metían en el perol de la olla y en el caldero, en la marmita, en todo lo que, y todo lo que sacaba el garfo, el sacerdote lo tomaba para sí, de esta manera hacían con todo Israelita que venía Silo, así mismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para hacer al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Entonces el hombre le respondía, quemen la grosura primero, después toma tanto como quieras, y él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Entonces la Biblia empieza a dar estos datos que los que representaban a Dios, los hombres de Dios en ese día estaban tan corruptos, tan inmorales que lo único que les importaba era la ofrenda de la gente, el dinero de la gente. Pero ya era el sacerdocio y el sacerdocio, ustedes se dan cuenta que Jesús para redimir su pueblo, él vino y llevó a cabo su oficio como hijo en tres fases. Como hijo del hombre estuvo en su primera venida, después del libro de los hechos en adelante no era el hijo del hombre, era el hijo de Dios, el sacerdote. Hijo del hombre es profeta o águila, hijo de Dios o el cordero, el sacerdote. Eso estuvo por dos mil años el sacerdocio. Pero aquí ya el profeta pequeño está en escena y nos damos cuenta que el sacerdocio va a quedar fuera de escena. Estos hombres van a entrar en muerte, tanto el hijo como estos sacerdocios malvados porque se han corrompido, se han ido en pos de la doctrina nada más del dinero. Ese es el mundo de la denominación. Pero en esa hora hay un profeta y ese profeta era tipo del séptimo ángel. Usted puede encontrar mensaje tras mensaje que el profeta dice yo como Samuel me paro ante ustedes. ¿Alguna vez? Dice como Samuel les pregunto, decía él. ¿Alguna vez les he pedido una ofrenda? Él hablaba de eso. ¿Alguna vez le he dicho algo errado como Samuel? Yo les pregunto porque él buscaba que el pueblo se dé cuenta qué día estamos viviendo. Por lo tanto, esta escritura del profeta Samuel habla del mensaje del tiempo del fin. Entonces, en esa condición estaba ese pueblo. pero ahí hubo una mujer que anhelaba a un real ministro y dijo, señor, yo quiero que me des un hijo pero para ti porque ella vio el ministerio errado en tan gran manera. Eso será una iglesia que ve la necesidad de real ministerio, de real predicadores, de reales representantes de Dios. Entonces, al venir Elías, Samuel hay escena y luego este sacerdocio muere porque dice Elías era ciego y todo por el estilo. Eso hablaba de la edad de la odisea. Ciega, miserable, pobre, desnuda. ¿Se da cuenta? Consentía a sus hijos y Dios le dijo que iba a terminar el sacerdocio con ellos. Dice la Biblia el versículo 22 Elía era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con Israel. Cómo dormían con las mujeres que blanban la puerta del tabernáculo de reunión y les dijo ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo oigo de este pueblo vuestros males procederes. No hijos míos porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecado al pueblo de Jehová. O sea, él era consciente que sus hijos estaban en ese pecado, hermano. Pero en vez de eso dijo, pensaba que con un consejito iba a cambiar la gente. Él pensaba que de esa manera hacía un bien a sus hijos. No. Dice la Biblia el versículo 27. Estamos siguiendo para que usted al llegar al mundo, al tiempo de Jeroboán usted sepa de lo que se trata. para que usted vea por qué el profeta nos mueve allá a Jeroboán y lo pone la misma descripción que colocó en este jinete cuando tiene arco. Entonces, ¿de qué hablaba su arco? Que es un fanfarrón, que es un impostor de Cristo, que es un hipócrita. Son las descripciones dijo, el arco hablaba de eso. ¿Sí? Porque no tenía flecha. Entonces, cuando leemos aquí en el versículo 27, vino un varón de Dios a Elí en ese tiempo. Elí, cuando se ha dicho que va, me manifesté a, yo, no me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, ¿no? Allá, ese fue a Aarón. Dice, yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y que más incienso llevase de Fó delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Yo hice eso, dice. Pero, ¿por qué entonces habéis hallado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordando de lo principal de las ofrendas de mi pueblo? Entonces, tú amas más a tus hijos, honras más a tus hijos que a mí. No te importa mi palabra. Yo te escogí para que me represente. Yo te he dado esa opción, esa oportunidad, pero no la has valorado. Satanás logró meterse tanto y corromperlos tal como en los días que, cuando la corrupción fue tremenda, cuando vino a escena Samuel. Cuando ya empieza a entrar en escena en su infancia el ministerio de la mano branca, entonces tiene que corromperse la setemidad de la iglesia en gran manera que solo lo único que le debe importar el dinero y todavía quedan esos rezagos ahí. Nada más. ¿Se da cuenta? Entonces, entonces Dios dice, por tanto, dice el versículo 30, por tanto, Jehová, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, más ahora, ha dicho Jehová, nunca yo te la haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, aquí vienen días, dice, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. O sea, dice, viene una desgracia terrible, porque una cosa es terrible, hermano, en la vida cristiana hacerlo errado, dar un mal testimonio, es una mala, una siembra mala muy grande, muy terrible. La gente puede, puede en el presente hasta puede irle bien, pero la cosecha que viene es terrible, es terrible. Entonces, si nos damos cuenta que eso es lo que pasó, dice el versículo 34, y esto será por señal que esto acontecerá a tus dos hijos omnífines, ambos morirán en un día. Entonces, dice, eso es lo que pasó. ¿Y qué es? Salió fuera de escena el sacerdocio, ¿no? Porque las siete edades de la iglesia es hijo de Dios, sacerdote, es el intercesor, es el mediador entre Dios y los hombres, Jesús haciendo el oficio de sacerdote. Pero al final, se da cuenta cómo se corrompió aquellos líderes que deberían representarlo a él cuando vino el séptimo ángel, exactamente, encontró una edad ciega, terriblemente. Y cuando, cuando Samuel se encuentra con, Dios lo encuentra y lo visita Samuel y Samuel empieza sus sermones porque le dice al séptimo ángel, dile, condenalo, condenalo a la vocera, dile de ciega, miserable, pobre, desnuda, te tengo asco y todo por el estilo. Y cuando Dios baja con su mensaje a Samuel, dice aquí, el versículo 11 del capítulo 3 del libro de Samuel. Este es el primer mensaje que Samuel recibe. Jehová dijo a Samuel, el niño de Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel. Recuerde, ¿dónde estaba el profeta Samuel? En la casa de Elí. Ahí estaba. Por eso el profeta cuando no quiso ir a los pentecostales se da cuenta de lo que le pasó porque no podría, no podría cuadrar con los tipos. Él no podía empezar en los bautistas, no, él tenía que moverse en la séptima de la iglesia en el mundo de los pentecostales porque ese era el mundo de Elí. Ahí es donde empieza su profecía y dice, Jehová dijo a Samuel, aquí yo haré una cosa en Israel que quien lo oiere le retiñirán a los oídos. Aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. O sea, todo el mensaje que Dios le está dando contra Samuel, Elí lo está criando, el pequeñito, Elí como padre y todo por el estilo. Ahora viene un mensaje contra Elí. Entonces dice el versículo 12, aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es terrible, es terrible. Entonces dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás ni con sacrificio ni con ofrendas. En otras palabras, entró en un mundo donde ya no tendrá otra oportunidad. Esa es la edad de la iglesia, la edad de la odisea. Exactamente fue con Basti, nunca más volverá. Muy bien. Entonces dice, el versículo 15, Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel tenía, temía Samuel descubrir la visión Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, veme aquí. Él le dijo, ¿qué es la palabra que Jehová te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Le dijo, dice, se creyó que te va a hacer polvo, te va a hacer pedazo, te va a dejar nada. Y él dijo que es Jehová, haga lo que le pareciera. ¿No? Entonces, eso es lo que pasó. Entonces, de ahí en adelante, Samuel, dice la Biblia, empezó a su ministerio. El versículo 19, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él, escuche esto, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Era un profeta que ninguna de sus palabras eran su idea, su pensamiento, siempre era la palabra del Señor. Esa es la condición, ¿no? A la que Dios lo llevó a este gran profeta. Entonces, ¿qué tipificaba? ¿Qué tipificaba al mensajero del tiempo del fin? Termina, termina el tiempo del sacerdocio y entra el tiempo del profeta. Cambia de sacerdote a profeta. Cambian de los días del Hijo de Dios a los días del Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre es profeta. ¿Sí? Entonces, cuando cambia, en ese tiempo, el pueblo tiene un deseo de traer a escena un rey y traer a escena a Saúl, el líder falso. Y luego, por el mensaje de Samuel, traer a escena el verdadero líder que era David. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que ese mensaje, ese mensaje trajo a escena a David y David empezó a instruir a Salomón. Porque en David nació, nació el deseo de hacer templo para Dios. de hacer la casa de Dios. Pero hijo, tú no lo harás. ¿Lo hará tu hijo? Observe el paralelo. Porque la primera venida de Jesucristo es exactamente paralela a su segunda venida. Cuando en Hechos 1 Jesús está subiendo, ángeles se pararon y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis viendo, dice, hacia arriba? El mismo Jesús que ustedes lo han visto ir, así vendrá. Mostrando que la primera venida de Jesús es paralela a su segunda venida. Entonces, en la primera venida de Jesús encontramos un profeta precursor. Un profeta precursor que trajo a escena un mensaje, ese era David. ¿Qué siguió al mundo de David? Un hombre con la sabiduría de Dios que iba a edificar la casa de Dios. Salomón, el hijo de David. Y que, cuando nosotros vemos en el tiempo de Jesús, quedó primero que vino un profeta en la unción de Elías, Juan el Bautista. Después de eso, ¿qué siguió? el real Salomón, el real hijo de David. Y trajo a escena el templo del Dios viviente, la iglesia apostólica. Trajo a escena la iglesia apostólica. Entonces, por eso que, por eso que nadie más puede traer a escena ese glorioso templo. Allá lo hizo Salomón. Pero para que Salomón traiga a escena ese templo, tuvo que Salomón ser el resultado del mensaje del profeta, del profeta Samuel. cuando David llegó al trono, entonces, dice Salomón, yo tuve un padre que me instruyó y me dijo lo que se necesitaba en este día, hablando de David. Y entonces David, David trajo a escena el templo de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta, dice el profeta, ese templo lo destruyó Babilonia en los días después de Josías. Pero Dios a través de Edras y Nehemias después de 70 años, después de 7 décadas, lo iba a restaurar. Y el profeta Geo dijo que la restauración, la segunda fase de ese templo sería mayor que la primera. En lo natural no fue. En lo natural no se superó la gloria del templo de Salomón. Por lo tanto, esa profecía simplemente fue cumplida nada más como sombra en los días de Zorobabel, en los días de Nehemias y Esdras. Y ese templo lo volvió a destruir allá el imperio griego, ellos, y lo reivindicaron pues los romanos con Herodes. De ese templo Dios no habló nada, simplemente que era profecía, simplemente que iba a ser destruido también y que no quedaría piedra sobre piedra en los días de Tito. Pero ¿qué es? Cuando nosotros nos damos cuenta, tenemos aquí a un profeta como precursor de uno que iba a traer a escena el templo. Era Salomón. Nosotros nos damos cuenta aquí un profeta precursor también, Juan el Bautista, de uno que iba a traer a escena el real templo, el real, porque Salomón, el hijo de David, solo era un tipo de Jesucristo, porque Jesús es el real hijo de David. Entonces, ¿qué iba la obra más grande que emprendió en todo su reino donde le puso más importancia fue el templo? Entonces, Jesucristo, el real hijo de David, también vino y su máximo proyecto fue traer a escena el templo del Dios viviente, pero el real. Y eso lo trajo a escena ya en el libro de los hechos. Entonces, igual como el templo de Salomón fue destruido allá, el templo del real Salomón también fue destruido en el concilio de Nicea, fue derribado, pero así como el templo de Salomón fue reconstruido después de siete décadas, ¿se da cuenta? Así, el templo del real Salomón también será reconstruido después de siete edades de la iglesia, porque esas siete décadas hablaban de las siete edades de la iglesia. Entonces, pero es aquí ese templo que edificó el real Salomón, el cual es Jesucristo, ese templo fue atacado por Nicolaismo, ese templo fue atacado por el cabalgar de este genete en su caballo blanco, ese templo, fue ese tipo, fue ese reino, fue ese mover del real Salomón donde se lanzó el primer ataque de Satanás y su logro, cuando logró su objetivo, dejó de ser la novia del Cordero y llegó a ser la edad de Éfeso. Perdió el nombre de él, como Eva, perdió el nombre de Adán y entró a su propio nombre, Eva, y Eva, el nombre hablaba del logro de Satanás, lo mismo, Éfeso hablaba del logro de Satanás, porque ese nombre significaba descansado, atado, aquietado, observe, observe estas claves. Entonces, tenemos ese ataque que hizo el anticristo y el logro fue Éfeso, no pierda el entendimiento de lo que significa Éfeso. Para mirar entonces aquí, los días de Salomón, Salomón trajo a escena su templo, el reino de Salomón hablaba del reino de Jesucristo. en ese momento vino el nicolaísmo y lo derrotó y llegó a ser Éfeso. Ahora, con ese entendimiento nosotros nos damos cuenta que después de David viene a Salomón, después de el ministerio de un profeta, el ministerio de un profeta trajo a escena el reino, el reino de David y el reino de Salomón. Dios tomó dos hombres para hablar del logro de Jesucristo, porque no bastaba uno, dos, para hablar de voz de aclamación y voz de arcángel, porque son dos fases. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, estas cosas ahora sí, podemos ir al libro de Reyes, porque es aquí en este tiempo que el reino de Salomón es el que fue atacado. Jeroboán viene a escena y ataca el reino de Salomón, pero si Jeroboán Jeroboán ataca el reino de Salomón, entonces Jeroboán tendría que hacer nicolaísmo. Pero el nicolaísmo que hizo en la edad apostólica, el nicolaísmo que era convencerlos que se aquieten, convencerlos que se calmen, convencerlos que su servicio a Dios sea moderado, convencerlos que ya lo han logrado. Entonces, miremos aquí en Primera de Reyes. por eso es que cuando el profeta entra al séptimo sello, como leímos, ahí entra el séptimo sello y nos enfoca entonces en este Jeroboán. Dice aquí el libro de Primera de Reyes en el capítulo si Salomón muere y entra Roboán su hijo. Pero usted se da cuenta que este Jeroboán vamos a tomarnos un poquito de tiempo y darle más datos aquí en el capítulo 11. Capítulo 11 Para que usted vea nosotros estábamos mostrando que este genete cabalgando su cabello blanco es Satanás tomando no él creando nada sino tomando la creación y pervirtiéndolo ahí empezó con la serpiente fue con Balaam y aquí es Jeroboán pero para que Jeroboán Satanás tome a Jeroboán para traer a escena y vamos a ver si trajo o no a escena el nicolaismo ya Jeroboán tendría que ser no cualquiera en el reino de Salomón porque cuando tomó a Judas que también habla ¿no? de la libertad de Satanás Judas no era cualquiera en el reino Balaam no era cualquiera en el mundo de Dios ¿sí? Entonces miremos un poquito para descubrir este personaje Jeroboán capítulo 11 de Primera de Reyes dice la Biblia lo que pasó aquí capítulo 11 pero el rey Salomón este es donde el diablo logró hacer que Salomón pierda su amor por la palabra de Dios dice el rey Salomón además de la hija de Faraón ¿no? a muchas mujeres extranjeras el amor ¿no? a las de Moab a las de Amón a las de Don a las de Sidón y a las Eteas gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no os llegaréis a ellos en otras palabras no hagas unión falsa y el error de Salomón entrar en unión falsa dice gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no os lleguéis a ellos ni se allegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses entonces a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres y 300 reinas 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón entonces cuando Salomón era ya viejo ¿cuánta sabiduría? pero ahora no es la sabiduría que tengamos es que permanezcamos haciendo protagonistas la palabra de Dios y la Biblia dice que en el corazón de Salomón ya no era protagonista la palabra de Dios en el corazón de Salomón se halló que era protagonista de sus mujeres entonces dice dice versículo 4 cuando Salomón era viejo sus mujeres inclinaron tras su tras inclinaron su corazón tras sus dioses y su corazón y ya no era perfecto como Jehová su Dios como el corazón de su padre David ¿se da cuenta? miren lo que pasó entonces dice Salomón siguió a Astoré y empezó a entrar en idolatría y dice el versículo 6 Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre y Salomón entró en idolatría ¿no? dice el versículo 9 y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová el Dios de Israel que se le había aparecido dos veces entonces cuando él ya no dio importancia a la palabra de Dios porque viene el diablo y empieza con sus lisonjas tú eres sabio ¿para qué estudias tanto? si ya sabes ¿quién sabe como tú hasta que Salomón se lo creyó? y cuando uno se suelta de la palabra de Dios así está en el cielo de ahí se cae la Biblia lo dice y yo he sido testigo hermano de eso grandes líderes gente que yo les confío grandes dones con tanta influencia se suelta de la palabra de Dios y empiezan a confiar en su propia prudencia no hay quien lo detenga en su caída y uno debe aprender esas cosas en la Biblia y mirar a nuestro alrededor para no hacer esas cosas también entonces dice aquí el versículo 10 y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos pues él no guardó lo que le mandó a Jehová entonces dice Jehová dijo a Salomón por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto mis estatutos sea que es lo que Dios reclama no guardo mi pacto mis estatutos que yo te mandé entonces romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo ahora escucha esto el reino hasta aquí era uno eran 12 tribus 12 hablando de que era una adoración para ser adoradores de Dios porque 12 es un número de adoración así como la iglesia apostólica solo había un nacimiento no se dejaba entrar ni una mentira cuando la niña y Zafira quisieron entrar en la iglesia apostólica ¿cuál era la diferencia entre Éfeso y la iglesia apostólica? en la iglesia apostólica solo había un nacimiento un liderazgo pero en la edad de Éfeso hay dos cimientos hay dos vides la falsa y la verdadera por eso a la iglesia apostólica no se refiere como iglesias pero a la edad de Éfeso ahora si describe a las iglesias y cuando habla a una lenzalza y a otra le reprocha entonces aquí el reino era uno pero cuando Salomón se soltó de la palabra de Dios hizo protagonista el gusto de las mujeres por eso cada creyente debe entender que nosotros formamos la iglesia y nosotros debemos venir buscando que Dios nos dé nuestros gustos nosotros debemos venir buscando el gusto de él porque Esther no buscó nada de sí misma Esther buscó lo que al rey le agradaba entonces pero cuando el creyente va con sus deseos con sus propios gustos su propio pensar y el predicador se da cuenta de eso si es débil y no tiene el carácter suficiente va a terminar predicando lo que a ellos les gusta eso hizo Salomón lo que le gusta a las mujeres no lo que la palabra de Dios él conocía lo que la palabra de Dios decía pero más que lo que la palabra de Dios decía contó para él lo que las mujeres deseaban y eso no le pasó a cualquiera a Salomón ¿dónde se descuidó? unión falsa que Dios ya lo había advertido ahí se descuidó cuando alguien entra en unión falsa o en falso compañerismo ya no regresa vivo no hay datos escriturales Salomón dijo cuando alguien entra a unirse con esta mujer ramera esta mujer falsa dijo grandes hombres han sido muertos por ella no se metan ahí es porque irse como güey al desgolladero entonces cuando uno entra en unión falsa se desactiva todo el mundo de Dios hermano si uno observa el profeta dice los dos estos sabios que vinieron a ver a Jesús cuando nació la estrella les guiaba le estaba llevando al Mesías pero su razonamiento dijo este es Jerusalén aquí tienen que saber obviamente entraron a Jerusalén ¿dónde está la estrella? ¿dónde está la estrella? iban por toda calle gritando ¿dónde está el Mesías? y la estrella se fue se pusieron nervios dos años de seguir la estrella ahora en un momento que entraron a Jerusalén no hay estrella toda la calle gritaron hasta que le prestaron atención ¿qué pasa? es que hemos seguido una estrella dos años y nos habla del nacimiento del Mesías y bueno el profeta dice piénselo cuando entró el falso compañerismo estaban con aquellos que buscaban matar al Mesías estaban compartiendo la misma mesa cuando salieron dice cuando salieron de Jerusalén otra vez la estrella volvió entonces el profeta dice ¿qué pasa? compañerismo errado desactiva todo el mundo de Dios para esa persona ya no ve nada de las cosas que debe actuar entonces miramos aquí esto es lo que pasó y Dios le dice a Salomón el versículo 11 por cuanto esto ha habido esto en ti dice no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo ahora el reino va a dividirse el reino de Israel de ahí en adelante entró a ser dos reinos diez tribus aquí y dos tribus aquí ¿se da cuenta? ¿qué reino atacó Satanás? el reino de Salomón ¿qué iglesia atacó? ¿qué reino atacó Satanás aquí en las edades de la iglesia? el reino del real Salomón esa era la iglesia apostólica ¿y cuál fue el logro de Satanás? dividir al reino Israel ahora si yo soy israelita ¿de cuál reino? ¿del de Samaria o del de Jerusalén? si yo soy cristiano entonces los efechos sabían ¿y de cuál eres? ¿sí? y de qué vamos a examinar ¿de cuál eres? entonces lo has probado a los que se dicen ser porque la edad para la edad de Éfeso era claro hay dos reinos ya entonces dice ¿qué va a pasar por cuanto eso has hecho? ¿por cuanto has descuidado eso? entonces el reino va a ser dividido y dice el versículo 12 sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre lo romperé en la mano de su hijo y ya en los días de Salomón el reino ya estaba dividido solamente que Dios le dice por amor a David y porque te destruyó tanto a ti y David tenía tanta expectativa y todo por el cielo no hablaré en tus días voy a esperar que tú mueras solamente fue por cuestión de tiempo porque el ataque fue en el reino de Salomón y la Biblia muestra que fue el ataque fue en el reino de Roboán no pero Dios le dice que ya nada más era por cuando por amor a David pero ya el ataque de Satanás y el logro de Satanás ya estaba en los reinos de Salomón por eso el ataque era la iglesia apostólica que es entonces cuando llegó nada más el reino de de Roboán se ejecutó lo que ya lo que el diablo ya había logrado en el reino de Salomón y el reino de Salomón es la iglesia apostólica su realidad porque Salomón es un templo natural pero el real eso hablaba del real templo el real templo era el pueblo de Dios vosotros sois templo de Dios viviente dijo Pablo la iglesia de Jesucristo es el real templo quien lo trajo a escena el real hijo de Salomón Jesucristo entonces ese reino fue atacado allá y dice la Biblia en esa hora Dios abrió la puerta del infierno y suscitó dice un adversario a Salomón a un edomita de sangre real el cual estaba en Edón a Gadad y luego dice versículo 15 por cuanto David estaba en Edón porque cuando David estaba en Edón y subió Joab el general del ejército a enterrar los muertos mató a todos los varones de Edón porque seis meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edón pero Adad huyó y con él algunos varones sedomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto era entonces Adad muchacho pequeño entonces dice aquellos 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 enemigos todos aquellos enemigos que se le escaparon a David ahora iban a recibir fuerza cuando Salomón le falla a Dios enemigos que estaban casi aniquilados ahora van a recibir fuerza otra vez para buscar su venganza por eso cuando un creyente se suelta de la palabra de Dios el enemigo empieza a volverse fuerte contra el creyente porque es terrible soltarse de la palabra de Dios eso es entregarle recursos al enemigo entonces enemigos que estaban por eso la Biblia dice narra estos enemigos que prácticamente no existían casi fueron aniquilados y todo el reino de David estaban tranquilos y todo por el estilo y todo el reino de Salomón tranquilos no tenían fuerza de hacer nada no tenían ánimo de vengarse no tenían ánimo de amarse pero cuando Salomón falló estos muchachos tal vez despertó un día este varón de su cama y ahora tenía deseos tal vez de hacer ejercicio de fortalecer sus brazos de comprarse una una flecha una lanza armas y ahora empezó a volver a su memoria quien y acabó con mi familia David todo eso dice eran demonios que ahora habían sido sueltos por causa de que Salomón se había soltado de la palabra de Dios a veces uno dice ¿por qué me pasará esto? ¿por qué me pasará lo otro? todo enemigo que venga cuando nosotros será fortalecido cuando nosotros nos soltamos de la palabra de Dios a un enemigo que parece que ya ni existen por eso cosas que tal vez a usted lo derrotaron a un de niño de adolescente o años atrás si usted suelta de la palabra de Dios empieza a volver eso con fuerza contra usted y la gente toda le echa la culpa al diablo el diablo solamente usted puede hacer algo cuando el profeta dijo cuando el diablo nos puede poner un pie encima es cuando nosotros hemos desagradado a Dios fuera de eso no entonces estamos mirando aquí estas claves y luego dice se levanta este muchacho por eso usted mira por eso le dije vamos a ir de allá traiéndolo para que usted entiende el cuadro que vamos a leer aquí entonces dice aquí el versículo 17 ¿no? Hadad huyó dice con él algunos varones sedomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto era entonces Hadad un muchacho muy pequeño tal vez ni se acordaba bien pero en esa hora que David vayó este que Salomón vayó en esa hora hermano su memoria se volvió tan lúcida tal vez en esa hora veía visiones de cómo mataban su padre de cómo mataban su familia porque en esa hora él empezó a entrar dentro de él odio deseo de venganza ¿por qué? Salomón dijo la palabra de Dios ellos solamente eran inspirados no entendían las consecuencias en su totalidad pero Dios las registró registró estos datos lo dio tan detalladamente datos exactos para que entendamos las consecuencias de que nosotros si presionamos este botón mira las consecuencias si presionamos el otro mira las consecuencias por eso es que el pueblo de Dios si entiende cada punto de la escritura será victorioso porque la única manera de que Satanás pueda hacerle daño al creyente es que el creyente no entienda lo que le conviene nunca soltar el resto de sus días aleluya entonces cuando miramos estas cosas dice la Biblia ve el versículo 18 y se levantaron de Madian y vinieron a Parán y tomaron consigo hombres de Parán o sea en esa hora viene un deseo no no dice que la pasaba bien en Egipto creció ya bueno pero en esa hora algo quiero venganza se da cuenta no importa cuánta fama tiene Salomón que nadie lo derrota en esa hora nadie ninguna nación quería hacerlo guerra pero este muchacho ahora yo quiero hacerlo guerra se da cuenta dice va y empieza a buscar hombres empieza a buscar soldados y empieza dice a conseguir hombres de Parán vinieron dice a Egipto a Faraón rey de Egipto el cual le dio casa y le enseñó alimentos y aún le dio tierra y empieza también este hombre a hallar gracia con hombres poderosos con recursos como el rey de Egipto no puedo no puedo pagar mi ejército no puedo comprar armas y se va y habla con el rey de Egipto este muchacho que no tenía nada pero ahora el rey de Egipto se agrada ven le dice y empieza oh hermano a atenderlo recursos empiezan a venir a este enemigo se da cuenta que cuando fallamos todos los recursos empiezan a venir al mundo de Satanás recursos empiezan a venir al mundo de enfermedades al mundo de pensamientos negativos al mundo de los deseos de la carne al mundo de los deseos de los ojos al mundo de la vanagloria de la vida eso empieza a ponerse tan fuerte que la persona dice estoy luchando estoy luchando estoy luchando no está soltando la palabra de Dios nada más está soltando la palabra de Dios queremos entender cómo es que Satanás domina a la gente cómo es que los tiene derrotados cómo es que lo tiene su deseo y su desesperación por las cosas mundanas cómo es que lo derrota tiene que haber una manera como lo hace y tiene que haber una manera como sacar fuera de escena la victoria del diablo porque el diablo no es más grande que Dios y su victoria no puede ser para siempre no señor tiene que haber una manera y queremos ver al pueblo victorioso queremos estar cansados de ver un pueblo derrotado no queremos ver la victoria del enemigo de ver nuestro corazón llenarse de un deseo de querer la victoria del pueblo de Dios y Dios va a enseñarnos las claves porque todo es clave no es tantas cosas pesadas que hay que hacer simplemente hay que saber cómo el enemigo recibe su fuerza de dónde le recibe sus recursos simplemente lo sitia y listo ya no recibe agua no recibe alimento no recibe nada va a perecer ¿se da cuenta? pero cómo le usted mismo le entrega recursos cuando usted se suelta de la palabra de Dios hermano usted le entrega recursos al enemigo oh pero es que las mujeres miran me lloran dicen que me aman no importa hermano quien esté de por medio no permita dijo el profeta que nada ni nadie se interponga entre usted y la palabra de Dios aleluya ¿se da cuenta? por eso decía el versículo 18 se levantaron de Marían y vinieron a Parán y tomaron consigo hombres de Parán vinieron a Egipto y Faraón rey de Egipto el cual le dio casa le enseñó alimentos y aún le dio tierra ahí era un gracia dice el versículo 19 y allí ha dado gran favor delante de Faraón el cual le dio por mujer la hermana de su esposa la hermana de la reina mire que gracia halló a este enemigo ¿por qué tanta gracia? ¿por qué tan bien le fue a este enemigo? porque Salomón se soltó de la palabra de Dios y cuando uno se salta de la palabra de Dios el juicio tiene que venir y se va a levantar de donde menos uno lo piensa aunque parezca que está aniquilado este enemigo empieza a resucitar y le da gracia incluso para hombres su cuñada toma por esposa de la nada ahora empieza a recibir recursos ilimitados llega a ser cuñado del faraón de Egipto ¿se da cuenta hasta donde llegó? hermanos no si lo sentimos ninguna escuela tiene que decirnos eso ningún sacerdote pero la Biblia nos enseña la desgracia cuando alguien se suelta de la palabra de Dios pero nos enseña la gloria cuando alguien no se suelta de la palabra de Dios cuando alguien la toma la defiende al costo que sea aunque parezca que le va a ir mal nunca le irá mal con la palabra de Dios Salomón ni sabía como Satanás y sabe que Dios mismo dice empezó a abrir a Dios no le queda alternativa cuando uno no falla Satanás viene y exige fulano falló tengo que hacerlo daño y no es algo mágico Satanás empieza a trabajar con quien lo hago daño empiezo a buscar con quien con quien alguien que de verdad lo odia a Salomón mortalmente y que quiera matarlo quien quien y busco todos los registros cuando halló este solamente hay que activar bien su memoria que se acuerde hay que ponerle videos hay que mejorar la calidad para que vean como su familia apareció y que crezca en él un odio porque ahora tengo que hacer daño a Salomón pero como se da cuenta cuando uno se muerda mal hermano hasta la gente va a acordarse te acuerdas una vez cuando me quitaste mi caramelo cuando era niño hasta de eso se acuerda hasta nada trabaja pero desde el progreso de la Biblia dice deja que alguien agrade a Dios a todos enemigos estarán en paz con él hasta su enemigo estarán en paz con él entonces dice la Biblia dice el versículo 21 y oyendo a Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab general del ejército Hadad dijo a Faraón déjame ir a mi tierra ahora no sirve como todo se preparó déjame ir a mi tierra Faraón le respondió ¿por qué? ¿qué te falta conmigo? ¿por qué procuras irte a tu tierra? respondió nada con todo te ruego que me dejes ir ¿qué era? tenía sed de venganza no quería cruzarse mientras David estaba no nada pero murió David ¿se da cuenta? y en el tiempo donde Salomón se desoltó de la palabra de Dios dice que todas estas cosas empezaron a suceder por eso no es no es cuánto tiempo estamos bien es que estemos hasta el fin bien por eso dijo Jesús si pone mano en el arado y por un momento me volteó atrás no dijo ya no es digno ya pone su mano en el arado hasta el fin porque cuando usted pone su mano en el arado y mira atrás seguirá arando pero sale mal ya la línea sale mal si quiere una línea correcta tiene que mirar allá y no no soltarse si uno mira atrás si claro pero mal así es cuando alguien mira atrás si yo fallé yo sé que no estoy bien pero me perdona si si yo digo bueno hermano me vuelven a perdonar y así vive la gente entonces dice dice el versículo 23 Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón hijo de Eliada el cual había oído de su amo Hadad Ezer rey de Soba y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a lo de Soba después fueron a Damasco y habitaron ahí y le hicieron rey a Damasco ahora otro enemigo que también estaba en la nada empezó a llegar a ser rey de Damasco ¿se da cuenta? hermanos cuando entendemos estas claves padres madres predicadores se sueltan de la palabra de Dios hermano el enemigo se va a hablar poderoso la inmoralidad avanza el pecado avanza y la gente se queja oh como avanza homosexualidad como avanza inmoralidad como avanza todo eso ¿sabe por qué avanza? porque los que debieran sostener la palabra de Dios en alto la están soltando ¿quiénes son los culpables que avance el pecado en el mundo? los de allá solo son víctimas los de allá para que no sea diablo no se ensañe de ellos y no los use como propaganda contra Dios ¿quiénes son la única salida para ellos? los que son llamados a tener la palabra de Dios mientras ellos tengan la palabra de Dios hasta a ellos les va bien porque cuando hay lluvia hasta la cizaña disfruta y ellos piensan oh que buen gobierno tenemos mira buena economía mira no hay delincuencia que buenos ciudadanos en mi país no el país debe haber alguien ahí que se pare con la palabra de Dios pero si no hay quien se pare con la palabra de Dios cada día será más corrupto aún el mundo de afuera porque la cabeza en el mundo en el mundo natural tal vez el cristiano no tiene ningún valor pero en el mundo de Dios Pablo dijo en Efesios la iglesia es la cabeza sobre toda institución sobre todas las cosas y Dios la cabeza de Cristo entonces un creyente se para y camina decidiendo hacer un testimonio y diciendo Satanás tú aquí no vas a ganar la atmósfera tú no te vas a ganar hacer lo que quieres aquí como Abraham Abraham se movió y dijo no espera han hecho una guerra han conquistado todo pero este es mi territorio tal vez no soy gran guerrero no tengo soldados pero este es mi territorio y si es mi territorio yo voy a luchar por ello y nadie lo podía derrotar porque él estaba en una jornada caminando con Dios entonces usted mire estos detalles Salomón se soltó entonces sus enemigos empezaron a volverse poderosos si nos soltamos de la palabra de Dios hermano los deseos de la carne se van a volver pero poderosísimos los deseos de los ojos la vanagloria de la vida el deseo de oír chismes el deseo de solo pertenecer a la iglesia todas esas cosas van a volverse nada más poderosos y el interés por la palabra de Dios cada día va a ir decayendo simplemente son leyes así está creado el universo que no se puede vivir no se puede subsistir no se puede tener éxito sin la palabra de Dios como principal protagonista diario de cada persona porque Jesús separó aquella tierra y dijo separado de mí nada podréis hacer nada aleluya entonces dice versículo 25 y fue adversario de Israel todos los días de Salomón y fue otro mal con el de Hadad porque aborreció a Israel y renó sobre Siria luego dice el versículo 26 también Jeroboán hijo de Nabat Efrateo de Serena siervo de Salomón mire donde estaba este pero estos estos dos personajes aunque eran poderosos y querían hacer daño a Salomón pero estaban fuera del reino de Salomón el diablo los levantó pero no podía igual cuando levantó fariseos y seduceos contra Jesús lo querían hacer daño lo querían matar pero no podían necesitaba uno que esté dentro del reino del real Salomón necesitaba uno que esté dentro del reino del real Salomón igual allá pero más poderosos que son estos grandes llegaron a ser poderosos militares y odiaban con tan grande odio pero no pueden hacer daño completo por eso de afuera el daño no puede venir ¿se da cuenta? por eso Jesús dijo no es las cosas de afuera es lo que está dentro de la persona entonces nos damos cuenta que todos estos dos personajes así como como los días de Jesús de afuera a grandes enemigos lo odiaban igual a Jesús lo odiaban pero no lo pueden hacer daño tiene que Satanás ya halló a estos personajes ya los preparó ya los armó ya los equipó con odio terrible pero aún le falta otra arma Satanás tiene que tener adentro del reino de Salomón los llenó de gran odio a fariseos y saduceos que querían matarlo pero no pueden ellos Satanás le faltaba uno dentro del reino de Jesús ¿se da cuenta? entonces dice aquí observe cómo vienen estas cosas este Jerobán llegó a ser el tipo de Satanás cabalgando su caballo blanco dice este Jerobán hijo de Navad de Frateo siervo de Salomón cuya madre se llamaba Cerúa la cual era viuda alzó su mano contra el rey la causa por la que este alzó su mano contra el rey fue esta Salomón edificando a Milo cerró el portillo de la ciudad de David su padre y este varón Jerobán observe este varón Jerobán ya estamos mirando era del reino de Salomón pero también se da cuenta que cuando tomó a Judas Judas no solamente era uno que seguía por ahí no no Judas tenía que ser uno que tenía un gran cargo ahí Judas tenía que ser un apóstol poderoso de Jesucristo entonces este Jerobán Satanás por eso va a tomar no cualquiera hermano dice la Biblia este Jerobán era el siervo del rey pero a la misma vez dice el versículo 28 este Jerobán era valiente y esforzado no era cualquier hombre era valiente y esforzado y viendo Salomón al joven y era un joven que era hombre activo le encomendó todo el cargo de la casa de José le entregó un gran liderazgo le hizo un poderoso príncipe en su reino igual Jesús miró a Judas estadista rápido veloz en los negocios en organizar las reuniones Judas encárgate del hijo de todo y él se encargaba de todo ¿te das cuenta? toda la Biblia es la misma visión toda la Biblia es la misma visión es la misma enseñanza y la misma advertencia de cómo el enemigo vendrá contra nosotros nada de la Biblia se contradice es el mismo plan entonces al ver esto que era poderoso era bien y era un joven le encargó dice que se encargue de toda la casa de José todo el mundo de Efraín el mundo de Manasés ¿se da cuenta? que era el mundo de Efraín no hablaba el misterio de la séptima y trompeta el mundo de José no era la séptima trompeta y la séptima copa no era Manasés y Efraín el misterio donde la bendición se cruzó por eso es la casa de José esa es la tribu de Efraín y de Manasés ¿sí? entonces nada en la Biblia está por así nada más entonces y se aconteció que en aquel tiempo que saliendo Jeroboán de Jerusalén lo encontró en el camino el profeta aías Silonita a Jeroboán y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo y tomando aías la capa nueva que tenía sobre sí la rompió en doce pedazos entonces lo encuentra el profeta aías a Jeroboán y rompe su capa el profeta en doce pedazos y dijo Jeroboán toma para ti los diez pedazos porque así dice Jehová el dios de Israel es aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti daré diez tribus no dijo para nada el reino de la mano de Jeroboán no, no era de Salomón por eso que la iglesia que fue atacada fue la iglesia del real Salomón la iglesia apostólica ¿sí? y se dividió definitivamente la vid falsa fue mayoría la vid verdadera siempre fue una minoría por eso que por eso que el profético yo les puedo hablar las siete edades de la iglesia en el antiguo testamento aquí está empieza con Jeroboán y Roboán pero esa iglesia y ese reino empezó con Salomón igual la iglesia apostólica empezó bajo liderazgo del Espíritu Santo pero esa iglesia apostólica fue atacada y llegó a ser Éfeso y cuando era Éfeso ya había dos simientes y cuando Satanás atacó a este reino había dos reinos observe entonces dice si está claro hasta ahí ¿no? entonces dice aquí versículo 32 dice y tendrá David y él tendrá dice el hijo de David tendrá una una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel ¿se da cuenta? entonces ¿qué? es el amor a David pero el amor a Jerusalén ahora Jerusalén es un misterio en la Biblia vamos a mirar luego qué significa dice el versículo 33 por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret le dice la causa por la que va a suceder eso versículo 34 pero no quitaré nada del reino de sus manos sino que lo retendré por rey a Salomón todos los días de su vida por amor a David mi siervo al cual yo elegí quien guardó mis mandamientos y mis estatutos pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti las diez tribus ¿se da cuenta? por eso por eso Jeroboán empezó a moverse en el reino de Salomón pero sabiendo algo sabiendo que él le va a quitar el reino sabiendo que él ya no está a su favor Jeroboán sabía yo no estoy a favor de Salomón pero tenía que fingir así se movía Judas Judas también se movía pero sabía que ya no no agradaba Jesús no le agradaba a él por eso cuando lo ungieron a Jesús ¿se da cuenta? él hizo el gran problema que hizo ¿por qué tanto desperdicio y empezó a molestarse? entonces ¿qué es? por eso que hablaba por eso que la Biblia hablaba los demás fueron enemigos los demás no tenían que fingir los demás eran enemigos declarados pero este enemigo por eso que el profeta lo toma a este como este jinete en su caballo blanco este enemigo es uno que primero tiene que fingir ¿cómo está el rey Salomón? ¿qué más quiero que usted haga? pero sabe nada más cuestión de tiempo ya sé que yo voy a quitarle el trono ya sé que yo me voy a quedar con diez tribus él empezó a cabalgar en hipocresía él empezó a cabalgar ve usted en actitud hipócrita y dice la Biblia el versículo 40 cuando Salomón se dio cuenta de eso que aún le quedaba aún en su condición caída le quedaba pues su entendimiento su discernimiento cuando Salomón se quedó con eso dice procuró el versículo 40 matar a Jeroboán pero Jeroboán se levantó y huyó a Egipto a Isaac rey de Egipto y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito dice en el libro de Salomón y luego murió Salomón y entra Roboán a escena y luego llegamos al versículo a capítulo 12 donde el profeta nos señala en el séptimo sello entonces nos damos cuenta aquí cómo es que que ya Salomón por más que quiere deshacerse de sus enemigos ya no puede ahora esa es una clave que debemos nunca olvidarnos si nos dotamos de la palabra de Dios así querramos vencer al enemigo el enemigo cada día se va a volver más fuerte ya no hay forma de vencerlo entonces por eso Dios lo dijo lo mismo le dijo a José que nadie te haga frente nunca se aparte de tu boca este libro de la ley y nos damos cuenta aquí cuando ya Roboán tiene el reino dice la Biblia que Salomón sus últimos días cuando él falló a Dios también empezó a hacer 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 un poco difícil la vida de su gente les impuso impuestos y todo la gente ya no soportaba ya mucha carga para su pueblo por eso porque la Biblia cuando el justo gobierna el pueblo disfruta pero si gobierna el tirano el pueblo la pasa muy mal y la pasaban tan mal que dice la Biblia el versículo 3 una vez que muere Salomón y Roboán entra al reino enviaron a llamarle vino pues dice Jeroboán y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboán diciendo también viene Jeroboán ahí o sea Jeroboán sigue fingiendo él piensa soy un ciudadano nada más vamos a hablar a Roboán y cuando él sabe otra cosa muestra la Biblia se da cuenta fingió los días de Salomón y finge los días de Roboán él va dice con todo el resto del pueblo y que le va a decir tu padre se agravó nuestro yugo más ahora disminuye tu algo de la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos ¿sabes qué? él le dice pues quítanos toda esa presión de tanto impuesto y todo por el estilo nosotros te serviremos pero Jeroboán sabe otra cosa por eso la Biblia dice ¿qué es? es un Juanfarrón él piensa si yo te voy a servir porque tú eres el rey nada más es un personificador es un hipócrita ¿no? porque él sabe otra cosa dice la Biblia que Roboán le dijo espéreme deme tres días y yo le respondo los ancianos le dijeron definitivamente haz caso al pueblo porque Salomón no estaba bien no, no hizo caso a los muchachos le escuchó más y dice la Biblia entonces ya usted lee toda la historia el versículo 12 al tercer día vino Jeroboán con todo el pueblo a Roboán Jeroboán vuelve otra vez con todo el pueblo él empieza a decirlo vamos ¿cómo empieza a mover al pueblo? no le dice vengan síganme a mí para yo ser su rey no astutamente vengan dice vamos vengan yo los acompaño yo voy a hablar por ustedes yo voy a decirle que les vaya mejor no interesaba que le vaya mejor al pueblo él interesaba ganarse ganarse al pueblo para él ser el rey porque ya lo sabía y él sabía que no podía yo soy el rey síganme nadie le iba a seguir pero astutamente empieza a actuar ustedes la pasan mal empezó a decirles miren les cobran tanto eso está mal así no debe ser si ustedes me siguen a mí me acompaña si usted me apoya yo voy a reclamar por ustedes por eso la dice Jeroboán fue con todo el pueblo ¿se da cuenta? cuando él sabía otras cosas tenía propósitos escondidos pero no se abrió a paso así de fácil ya yo voy a reinar no astutamente empezó a ganarse la simpatía de la gente empezó a hacerles creer que les importa la vida de ellos que les importa la comodidad de ellos y a reclamar aparentemente por el bienestar de ellos ¿cómo hacen los políticos hoy? vamos a reclamar salgan porque porque dice el pueblo tiene que tener estos beneficios no es por el pueblo simplemente quieren llegar allá entonces dice la Biblia el versículo 12 ¿no? al tercer día Jeroboán vino contra el pueblo a Robán según el rey lo había mandado diciendo volved a mí al tercer día y el rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo mi padre agravó vuestro yugo pues yo ahora añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes y yo os castigaré con escorpiones y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de ahí a Jeroboán a Jeroboán hijo de Nabat Jeroboán sabía que Jeroboán no iba a ceder porque él sabía que Dios ya había lo que había determinado entonces entonces dice como él no hizo caso el versículo 16 cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído le respondió estas palabras diciendo ¿y qué parte tenemos nosotros con David? no tenemos heredad con el hijo de Isaíl Israel a tus tiendas provee ahora para tu casa David entonces Israel se fue a sus tiendas pero reinó Robán sobre los hijos de Israel que moraba en la ciudad de Judá escuche y el rey Robán envió a Adoram que estaba sobre los tributos a cobrar tributos para Israel pues dice pero lo apedrió Israel y murió entonces todas esas cosas bajo el bajo ya tremendo quiero a Boán sabiendo voy a ser el rey pero él no se quedó con los brazos cruzados ya está predestinado voy a sentarme aquí voy a descansar tendrán que venir a buscarme porque Dios ya lo dijo no en ambos lados es así hay un trabajo de por medio igual si Dios me ofrece la opción de rapto yo tengo que trabajar con sabiduría con entendimiento para aquello que Dios me está proponiendo aquella opción gloriosa que Dios me está dando y dice la Biblia que quiso hacer guerra a Robán pero Dios le habló por un profeta y le dijo no le hagan guerra así tiene que ser entonces dice el versículo 25 aquí es lo que el profeta nos cita ya en el séptimo sello llegamos aquí por eso le dije vamos a hacer una etzala para que se capte mejor ¿sí? ¿cómo es que entró este Jeroboán al reino? ¿cuánto tiempo fingió? pero una vez que se apartó dice el versículo 25 entonces reedificó Jeroboán ahora Jeroboán tomó el control ahora necesitamos rey observe Israel el pueblo de Dios se desligó del rey que Dios había dado porque ellos sabían que la profecía de la Biblia prometía rey para Israel de la tribu de Judá pero se han desconectado de la tribu de Judá y ahora pongamos rey ¿a quién lo ponemos? al que nos ha mostrado que le interesamos pero él él sabía ganarse el favor de ellos por eso dijo que él vendrá a conquistar al reino con halagos ¿cómo conquistó al reino Jeroboán? no puede ser que les cobren tanto yo voy a luchar por su beneficio de ustedes al final los conquistó y lo pusieron por rey y cuando lo pusieron por rey ahora ya entró a reinar ya tiene corona pero antes no tenía corona era el espíritu Nicolaita cabalgando pero ahora ya tiene corona ¿se da cuenta? ahora ya hay rey ¿puede ver cómo está tomando lugar estas cosas? y ahora dice redificó Jeroboán así que en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de ahí redificó a Penuel ahora Jeroboán va a establecer su reino fuera de Jerusalén no tenía la Biblia no tenía escritura para establecer reino fuera de Jerusalén pero ahora él lo va a hacer dice la Biblia cuando él establece su reino recuerde que este espíritu Nicolaita tiene una característica lo que lo que lo lleva a actuar a este espíritu Nicolaita cuando empieza lo que lo lleva a actuar y lo que lo mueve es el temor es el temor es el miedo cuando nosotros miramos ese profeta cuando se junta cuando se junta el temor del Nicolaita busca al Balamismo cuando Balak dice el Nicolaita tenía miedo de Israel fue y buscó a Balaam por eso primero aparece Nicolaitmo lo siguiente aparece en la tercera edad Balaamismo entonces este rey con ese espíritu Nicolaita de astucia de halagos que entró a conquistar cabalgando con una aparente bondad y lucha por el pueblo hasta que lo hicieron rey pero este era el reino del Nicolaitismo el reino del espíritu anticristo entonces el profeta dice el versículo 26 eso es lo que está citando en el séptimo sello dice dijo Jeroboán en su corazón dentro de su corazón el espíritu santo como es que registró lo que había en su corazón Jeroboán habló tantas cosas y otras cosas pero eso no era necesario pero lo que se necesitaba era lo que tenía escondido se da cuenta que el espíritu santo no se empieza a registrar no lo que dijo porque lo que decía fingía él era un fanfarro al pueblo le decía una cosa pero en su corazón tenía otra cosa era un personificador era un hipócrita por eso cada creyente debe vigilar y cada predicador debe vigilar su corazón si realmente él viene a predicar a la iglesia viene a predicar a los creyentes porque le interesa el éxito de su relación con Dios de cada creyente o solamente por mantener una iglesia y él el título de predicador apóstol profeta uno debe ser sincero con ello porque estos son poderes invisibles que operan en el mundo invisible de la persona y quien va a saber lo que está pasando de cada persona y el espíritu santo no nos registra sus palabras porque sus palabras son mentira pero nos registra los que contían su corazón por eso dice el profeta y Jerobán dijo en su corazón observe como actúa este espíritu por eso que era como lo definió dice que significaba tener arco y sin flecha significaba ser un fanfarrón que significaba ser un hipócrita ser un impostor presentarse como lo que uno no es por eso cabalga y se presenta como Cristo como que buscar el bien de la gente pero él no buscaba el bien de esa gente y el profeta va a tomar esa escritura para mostrar que trabajó con la gente para que sus nombres sean borrados para borrar los nombres de dos tribus por eso dice donde donde operó en el mundo de Efraín en el mundo de Dan ambos hablaban de la novia del fin Dan el águila y Efraín también hablaban del la bendición mayor de donde vendrían naciones ¿se da cuenta? y ambas tribus él trabajó para borrarlos debajo del cielo ¿se da cuenta? por eso dice aquí cuando ese espíritu trabaja bajo el caballo amarillo ya que juntó sus tres poderes anteriores dice cabalga para mover la gente ni siquiera al infierno al lago de fuego porque muerte natural dice la persona la coloca en el lago de fuego muerte espiritual muerte espiritual muerte natural aún al infierno pero muerte espiritual en el lago de fuego entonces dice aquí el versículo 26 Jeroboán dijo en su corazón ahora se volverá el reino de Israel a la casa de David ¿se da cuenta que él teme? él teme perder el reino él esta es una de las características aquí ya hemos llegado al punto donde usted tiene que empezar a mirar el propósito de cabalgar están a su caballo blanco porque él tiene que cabalgar de esta manera tiene un temor y el temor es que él pierda la iglesia que tiene el reino que tiene ya tiene el reino ya es rey pero tiene temor perderlo y el temor lo va a llevar a actuar astutamente Balak tenía su reino pero cuando vio el pueblo Dios temía perderlo Balak fue y llamó a Balak ¿se da cuenta? por eso cuando empezó Nicolaitmo en las edades bajo el primer sello pero nos damos cuenta que luego a eso se une Balak mismo entonces dice la Biblia aquí que él dijo en su corazón el reino yo puedo peligro que puedo perder mi reino oh hermanos por eso la predica de los predicadores en este día estaría bajo dos opciones sea el Espíritu Santo o el Espíritu Anticristo lo cual es Nicolaitmo y la predica del Espíritu Anticristo lo cual es Nicolaitmo estatificada aquí en Jeroboán es un predicador con temor que puede perder la iglesia por lo tanto todas sus predicas estarán fundamentadas en que la iglesia se mantenga bajo su dominio de él porque él no quiere perder la iglesia él tiene temor observe y él empieza todo lo que empieza a trabajar es para él no perder el reino porque él no tiene fe en la palabra de Dios acaso no lo había dicho el profeta Silonita Dios te dé el reino ahí a Silonita Dios te dé el reino era para no temer si la palabra si Dios me si Dios me levantó por qué por qué voy a perder y si Dios no ni para qué luchar pero él no cree la palabra de Dios él no tiene fe en la palabra de Dios aunque diga que sí entonces solamente tenía fe y actuaba astutamente hasta llegar al reino y dice la Biblia aquí él dijo en su corazón se vuelven volver a la casa de David entonces el versículo 27 dice si este pueblo observe si este pueblo el pueblo que él tiene ciertos creyentes subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán rey de Judá el otro rey el otro rey y este pueblo sube allá y se encuentran con Roboán se me van se me van ¿se da cuenta? ah hermano ¿de dónde cree que nació el sistema de novencial? para mantener a la gente siempre bautista hay que hacerlos que tengan su carnet que tengan su que estén escritos ahí en el cuaderno de asistencia en todo hay que asegurarse que estén encerrados y que entiendan que pertenecen aquí que sean fieles aquí y atarlos aquí para que nunca más tengan deseo de salir nunca perder el reino bautista nunca perder el reino metodista así se hizo las denominaciones hay que convencer a la gente que pertenecen aquí si ofrendan hay que anunciar cuánto está ofrendando cada uno hay que anunciar cuánto está demandando cada uno hay que anunciar la cosa que la gente entienda dónde, dónde es hacerlos como las naciones para asegurar si tú naces aquí en Chile tienes que convencerte que eres de Chile entonces desde que naces hay que aceptarte una partida y luego darte un carnet y darte un DNI un documento un pasaporte todo asegurado y te repiten y te dicen este es tu símbolo patrio y este es esto si eres en Perú lo mismo si eres en Ecuador en Argentina la cosa que lo convence termina diciendo si soy chileno soy peruano soy ecuatoriano hermanos el plan de Dios son las dos ciudades que aparecen en la Biblia son las dos ciudades Jerusalén y Babilonia y Dios nos llama a ser ciudadanos de la nueva Jerusalén todo lo demás aquí en la tierra bien es Jerusalén bien es Babilonia de que la llamen Perú, Argentina, Ecuador es otra cosa pero en la Biblia dice es Jerusalén o es Babilonia no hay otra cosa entonces lo demás es un engaño pero la misma táctica se opera en el mundo de la iglesia entonces cuando la gente dice profeta vino de la denominación pero no se lavaron de ese espíritu denominacional y no entienden como traer a escena el verdadero reino cuando el reino es falso primero hay temor en el líder entonces dice hay un plan ahora si para no perder su reino hay un plan así entonces podemos mirar aquí dice la Biblia dice verso 27 si este pueblo sube a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán Rey de Judá me matarán a mí y se volverán a Roboán Rey de Judá observe lo que vino a su corazón quien lo dio estos pensamientos el diablo pues hermano el diablo porque en realidad Satanás es el que se propone cabalgar pero él no puede cabalgar directamente porque no tiene cuerpo son espíritu pero él quiere cabalgar y cuando Satanás cabalgue en alguien él coloca estas unciones para que la persona actúe por él entonces mira te quieren quitar el reino y te van a matar a ti me van a matar defiende tu vida pero Satanás le engaña es un engañador muchos predicadores se engañan piensa que el pueblo es su adversario y así es que hay que atacar al pueblo hay que golpear al pueblo hermanos el pueblo no es su adversario solo hay un adversario es el diablo entonces cuando toma lugar estas cosas nos damos cuenta que él toma ese pensamiento en su corazón es lo que él tenía ahora ese versículo 27 es lo que hay en su corazón pero lo que habló afuera dice el versículo 28 habiendo tenido consejo reunió a sus líderes entonces dice una vez que reunió a sus líderes los convenció a todos sus líderes al consejo de hacer dos becerros de oro pero como lo presentamos al pueblo esta nueva forma de oración dijo al pueblo observe bastante habéis subido a Jerusalén bastante habéis subido a Jerusalén he aquí tus dioses o Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto puso uno en Betel quien se fue ahí y el otro en Dan una vez que reunió a sus líderes mírele si este pueblo se va ¿cuántos soldados tienes tú? cinco mil tú si van a adorar allá tal vez te queden diez ¿qué? el temor que tenía lo sembró en sus líderes ¿cuál es la solución? ¿cuál es la solución? convencer al pueblo que deje fuera de su adoración a Jerusalén ¿sabe de qué se trata eso? ¿por qué? por miedo le tenían miedo que el pueblo se mueva a Jerusalén un Nicolaita le tendrá miedo que el pueblo se mueva a Jerusalén hoy esa es la característica de un Nicolaita un Nicolaita tiene miedo que el pueblo se mueva a Jerusalén observe vamos a leer algunas escrituras definitivamente esto no lleva todo el resto de la Biblia pero vamos a leer algunas nada más de Euteronomio ¿cuál era el problema? el problema dice cuando suban a adorar no era el problema cuando se vayan a trabajar no, no cuando vayan a adorar cuando van a ir a congregarse hay que asegurarnos que no vayan a congregarse en otro lugar que no vayan a adorar a otro lugar que era Jerusalén pero hermano no solo Jerusalén no era un lugar común en Jerusalén no estaba un rey común en Jerusalén estaba un rey que la Biblia decía que debería estar de la tribu que la Biblia decía en el lugar que la Biblia decía él no existía en la Biblia pero se está abriendo paso para moverse en el mundo del pueblo de Dios y el pueblo de Dios tiene dos reinos así como desde Éfeso dos vides y esas dos vides se movieron hasta el final igual esos dos reinos se movieron hasta el final hasta los días de Josías entonces Deuteronomio capítulo 12 estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vierais sobre la tierra destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaseis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos sobre los collados debajo de todo el árbol frondoso derivaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis a fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis el nombre de sus dioses de aquel lugar pero no haréis así a Jehová vuestro Dios sino escucha esto que el lugar que Jehová vuestro Dios escogere entre todas vuestras tribus dice habrá un lugar de todas las tribus hay una tribu y hay un lugar en esa tribu para poner ahí su nombre para su habitación ese buscaréis y allá iréis no lo hallaron en los días de jueces pero David el hombre conforme al corazón de Dios lo primero que fue subió al reino lo primero que fue conquistó Jerusalén y cuando conquistó Jerusalén entendió donde debería ser el templo donde debería ser el lugar de adoración a él se le reveló y cuando se le reveló él pues dijo yo voy a hacer el templo yo le dije espérate lo harás Salomón David halló este lugar que Moisés dijo que debería buscarlo por eso David era conforme al corazón de Dios porque desde Moisés a David son como 400 años y nadie lo buscó pero David buscó ese lugar David halló ese lugar y estableció su trono en ese lugar entonces dice la Biblia el versículo 6 allá llevaréis vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestro diemo la ofrenda elevada de vuestras manos vuestros votos vuestras ofrendas voluntarias las primicias de vuestras vacas de vuestras ovejas comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os alegreréis vosotros vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido no haréis como hacemos aquí cada uno lo que bien le parece se da cuenta y luego dice el verso 13 cuídate cuídate de esto de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiera en una de las tribus allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando cuídate dice Israel podía vivir en toda su tierra en cualquier lugar cualquier tribu cualquier ciudad pero cuando se trataba de adorar y celebrar las siete fiestas tenían que ir a Jerusalén de lo que Israel debería cuidarse de no ser adoradores fuera de ese lugar que Dios ha escogido y allá era Jerusalén pero de que hablaba Jerusalén usted puede ver no como es que la Biblia Pablo dijo la nueva que esa Jerusalén natural hablaba del cristianismo miremos aquí en Zacarías Zacarías capítulo 8 el libro del profeta Zacarías el capítulo 8 Aleluya Zacarías capítulo 8 dice así vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos se lee a Sion con gran celo y con gran ira al hacerle mire como lo llama Sion así dice Jehová yo restaurado a Sion moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad la verdad es la Biblia la palabra de Dios y Jerusalén eso era lo que Dios haría de Jerusalén al restaurarlo él moraría en medio de Jerusalén al restaurar a Sion moraría en medio de Jerusalén y Jerusalén sería llamada la ciudad de la verdad el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad cuando nosotros nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento la Biblia decía que ellos deberían cuidarse de adorar en cualquier lugar que sólo había un lugar donde Dios va a poner su nombre y ese era allá en Jerusalén cuando nosotros vemos que Salomón edificó el templo Dios dijo aunque estén en cualquier problema si miraran y oraran y miraran a este templo a este lugar yo iré de cualquier parte de la tierra entonces vemos que el objetivo de Satanás era apartarlos de Jerusalén entonces cuando viene Jeroboán dice ¿qué es lo que teme? que el pueblo se mueva a Jerusalén porque Jerusalén era un tipo de la palabra de Dios Jerusalén era un tipo de la palabra por eso Jerusalén será llamada ciudad de la verdad entonces era un tipo de que su pueblo se mueva a Jerusalén decía yo pierdo mi reino si mi pueblo se mueve a Jerusalén mire el entendimiento que recibió este hombre bajo la unción de Satanás que tipificó a los que a los predicadores donde Satanás se encarnaría para predicar en el mundo del mensaje pero como como sería esa unción y eso lo sabe la persona pues nada más una unción donde tendría el entendimiento si el pueblo de Dios se mueve a la palabra si el pueblo conoce el mensaje yo pierdo mi ministerio era un temor que el pueblo sea experto en la palabra de Dios entonces era una prohibición tal vez no vayan ¿cuál era la astucia? dice bastante ya habéis subido a Jerusalén no ustedes ya sabían ustedes ya conocen ustedes tienen el mensaje ustedes tienen los siete sellos ustedes tienen fe de rapto ustedes tienen teofanía decirles que ya lo tienen para evitar que vayan decir observe el lenguaje de Jeroboán volvemos ahí por eso el profeta cuando toca el séptimo sello nos muestra lo que él habló en el primer sello nos lleva allá al mundo de Jeroboán ¿qué es lo que usó Jeroboán? dice dice ahí Israel versículo 28 de primera de reyes 12 versículo 28 habiendo tenido consejo hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo dijo al pueblo en otras palabras ¿qué sermones empezó a predicar? ¿cuál era el énfasis de esos sermones? bastante habéis subido a Jerusalén en otras palabras ya tranquilos ya no tienen por qué ir más a la palabra de Dios si ustedes ya vienen y escuchan el sermón ¿por qué tienen que estar leyendo ya? ustedes ya no tienen que estar por tanto ni en la Biblia ni en el mensaje o que dudan que le estoy predicando la verdad esto no es una historia estas escrituras fueron abiertas por los sellos y nos mostró lo que significaban antes de los sellos parecía historia aislada del mundo gentil porque parecía la historia de Israel pero cuando se abrió los sellos no muestra que es el cabalgar de Satanás en su caballo blanco ¿se da cuenta? entonces ¿qué es? ¿qué era épeso? tranquilo descánsate ya átate aquí ya no te muevas más allá no vayas allá descansado atado aquietado ¿cuál era la forma en la que sirvieron a Dios? dice un servicio a Jesucristo moderado ¿qué perdieron? la pasión por conocer la palabra de Dios el deseo freviente de honrar a Dios y el lloro de avanzar más en el espíritu tres cosas ¿se da cuenta? entonces ¿qué es? ¿dónde tomó lugar? ¿a qué le temía? a Jerusalén ¿se da cuenta? le temía a Jerusalén porque la Biblia decía que un israelita no puede adorar fuera de Jerusalén y el profeta dice fuera de la palabra de Dios nada vale nada cuenta fuera de la palabra de Dios nada vale si no permite leer el mensaje allá fuera de Jerusalén ninguna adoración era válida cuida dijo que adores fuera de Jerusalén y ahora sin la palabra de Dios nada es válido nada es verdad sin la palabra de Dios observe el mensaje Cristo es revelado en su propia palabra Cristo es revelado en su propia palabra párrafo 41 tenemos las advertencias de la Biblia tenemos la revelación de los siete sellos que nos empieza a mostrar cómo Satanás buscaría pararse en el púlpito para operar con la gente por eso usted no debe confiarse en ningún predicador hermano podemos ser amigos no se confíe no se confíe en la amistad no se confíe que nos conocemos físicamente la única manera de conocer bien a alguien es por el diagnóstico de Dios de su palabra es por el diagnóstico de la revelación de los siete sellos si usted no conoce la palabra de Dios no va a saber quién le está predicando no va a entender va a pensar oh qué bueno no mira Jerobo ah que sí Jerobo si usted ya lo tiene ya no ni para aquí ir a Jerusalén ya nada más nada más nada más aquí hacemos una representación del verdadero Dios que sacó de Egipto ¿sí? pongo la foto de la pirámide aquí la foto de la colonia de fuego la foto de la nueve la foto ya no hay nada de fotos nomás en la iglesia altares y voy a mostrar eso que lo digo al mundo de la idolatría al mundo de la confianza que es ídolos ¿ve? todo todo fuera de la palabra de Dios es el mundo de la idolatría observe el mensaje de Cristo revelado en su propia palabra párrafo 41 recuerde estamos viendo el cabalgar de Satanás en su ¿por qué tiene arco? ¿qué significa ese arco? ¿se da cuenta? estamos mirando por la Biblia entonces párrafo 41 usted puede estar ungidos aquí afuera en este espíritu desear hacer todas estas otras cosas todo puede ser pero cuando llegue ese apóstol de amarre cuando llegue esa palabra ustedes nunca se moverán de ahí eso se mantendrá firme y fiel a esa palabra más no poder aparte de que usted se mantenga fiel y a esa palabra aparte de eso a pesar de lo que ustedes hagan todavía siguen perdidos si usted dice no llega a la palabra a tal punto que llega a ser ese apóstol de amarre y que nunca se suelta de ahí aparte de eso usted haga lo que haga sigue perdido párrafo 224 del mismo mensaje Cristo revelado en su propia palabra párrafo 224 Cristo revelado en su propia palabra y si usted recuerda el compañerismo de anoche esto es la copa siendo vaciada si usted recuerda ya entonces donde está colocando el juicio cualquier servicio que se haga fuera de la palabra de Dios sigue perdido o sea aquí párrafo 224 dice en el cuerpo interior suyo el cual es su espíritu hay razonamiento y pensamientos y demás es el mundo de su espíritu pero debemos derribar eso no debemos nosotros ser protagonistas en el cristianismo no se puede razonar y decir ahora espera Dios es un buen Dios y se nos ha dicho tanto hoy hoy en día que lo es y cierto es un buen Dios pero entonces la gente dice si yo soy sincero aunque puedo aunque dice yo no puedo ver en la biblia que lo que hago es correcto yo no tengo hermano tiene la biblia aunque yo no tenga la biblia aunque yo no tenga escritura para mostrar que lo que yo hago es escritural aunque yo no tenga la biblia aunque yo en la biblia no vea que eso es correcto pero aunque yo sea sincero con tal que yo sea sincero yo seré salvo aunque yo no vea eso en la biblia pero si soy sincero seré salvo dice ustedes estarán perdidos y luego la gente dice el párrafo 225 si voy a la iglesia y solo hago las cosas que creo que están correctas yo y trato de mantenerme fiel por lo que yo pienso dice que es correcto ustedes todavía están perdidos porque hay camino que al hombre le aparece derecho pero su café es muerte ustedes no serán salvos ustedes no serán salvos estarán perdidos ven debe ser en ese hombre controlado controlador interior lo cual es el alma pues la gente puede decir pues hermano Branca yo he hablado en lenguas no cree usted en hablar en lenguas hermano Branca totalmente yo grité no cree tengo una vida buena una buena vida cristiana dice no cree eso si señor pero aún eso no significa que usted es salvo usted es una buena persona una persona limpia moral, santa igual dice así mismo lo eran aquellos sacerdotes religiosos en los días de Jesús de pieza a cabeza tan religioso al grado que uno mal interpretaba o ellos serían aperiados a muerte pena de muerte por corre con la palabra de Dios que ellos conocían era muerte no tomaron la mujer y lo hemos encontrado en adulterio y que matarlo físicamente eran completamente santos pero amaban la palabra de Dios hecha carne amaban la palabra de Dios amaban a Jesucristo no podían amar su adoración no estaba nada conectada con Jesucristo otro mensaje hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa estoy mostrándoles esas cosas fuera de Jerusalén cuídate que no adorar se da cuenta fuera de Jerusalén no había no había ve usted nada de posibilidades que Dios acepte un adorador fuera de Jerusalén y usted puede seguir leyéndolo en Deuteronomio 16 lo mismo pero dice aquí entonces en este mensaje hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa párrafo 175 de esa manera la gente se acerca a Dios ellos dicen oh señor tú eres tan bueno tú me dejas hacer todo lo que yo quiero señor no crean ustedes eso Dios tiene una ley por la cual usted debe vivir y hasta que usted se limpie y se lave y confiese y crea de todo corazón y escuche y regrese a la palabra de Dios hasta eso usted todavía es culpable se da cuenta cómo es que el profeta empieza a mostrar estas cosas permíteme leer el mensaje Cristo es revelado de su propia palabra el párrafo 36 bueno hay más datos pero esto es para mostrar que fuera de Jerusalén no se aceptaba la adoración hoy fuera de la palabra de Dios no hay adoración que Dios acepte párrafo 36 hoy en día están tan confundidos acerca de la evidencia del Espíritu Santo y demás pero Satanás puede imitar cualquier clase de don que Dios tiene él lo puede imitar pero escuche una cosa él no puede hacer él no puede traer esta palabra por palabra por palabra el único que él no puede y ahí es donde falló en el huerto de Lehen y ahí es donde siempre hacía fallados ahí es donde ellos la cinta sobre los ungidos ellos pueden estar ungidos en este espíritu pueden hablar en lenguas pueden lanzar pueden gritar y aún pueden predicar el evangelio y todavía ser un diablo ¿se da cuenta? entonces no es por yo soy predicador ya soy libre no super líder era este Jeroboán y lo tomó el diablo para desviar al pueblo fuera del plan de Dios igual Judas un super apóstol lo tomó Satanás Balán un super profeta ¿se da cuenta? entonces cuando miramos estas cosas podemos darnos cuenta por la palabra de Dios de lo que se trata entonces podemos volver a primera de raíz leemos esto definitivamente no nos va a dar el tiempo para avanzar más solo unos pequeños puntos aquí entonces dice el versículo 28 una vez más habiendo tenido consejo recuerden que ese era un miedo un temor que tenía sí capítulo 12 versículo 28 habiendo obtenido consejo el rey hizo dos veces los dioros dijo al pueblo esto es importante dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén ¿se da cuenta? ¿qué buscó? y lo logró esto lo logró usted va a encontrar estas dos tribus que nunca más volvieron a adorar en Jerusalén ¿cuál era el logro de este espíritu? ¿qué era el objetivo del icolaísmo? apartar a la gente ¿de qué? de la palabra de Dios y pensar que solamente nada más tener un líder eso bastaba que la relación con la palabra de Dios y con Dios nada más era un solo hombre y eso se mantuvo en la iglesia por dos mil años el pensamiento un santo sacerdote que estudió 16 años y nosotros ¿qué le vamos a igualar ni acercarnos? es más hasta se decían las misas en latín porque se convencía al pueblo ustedes ni siquiera ni siquiera pueden oír en su idioma la palabra de Dios es tan sagrada que ustedes ni la deben ni oír ¿y es que? nada más la oyen el sacerdote nada más el que la habla y la entiende ¿ustedes? ¿escuchen? ¿qué dirá? no importa pero la cosa era alejarlos de la palabra de Dios entonces cuando el creyente va a escuchar y el sacerdote también habla su lenguaje en latín o los siete seis las siete trompetas la revelación sale igual un latín otra vez solo que medio más ¿se da cuenta? pero es el mismo sistema hermano pero debemos trabajar porque el creyente y la palabra de Dios realmente sean bien amigos no dijo Jesús no llamaré siervos pero amigos y un amigo dijo conoce todas las cosas de su amigo ese es el plan de Dios y eso es lo que Jesús dijo no lo llamaré ni siervos ¿se da cuenta? pero amigos por eso que este era un siervo por eso que no conocía el plan de Dios se cegó no conocía profundamente entonces pudo pervertirse Judas también porque se pervertió pensó que ya no había más pensó que había llegado a lo máximo no sabía que el camino todavía faltaba no sabía la gloria que había en Hechos 2 y no nunca hubiese traicionado a Jesús una de las características dice el profeta cuando Satanás toma a alguien es porque él piensa ya soy ya cuando recién Dios está obrando en él él piensa que Dios terminó conmigo ya Dios ya ya soy obra maestra y a mí en Dios empieza a obrar con alguien empieza a hacer algo y en el diablo dice ya estás completo vamos y la persona sale pensando que ya es todo cuando Dios recién empezó a obrar con él entonces dice ¿qué es? bastante habéis subido ¿cuál era el logro? los aquietó ¿su relación con quién? ¿con quién se detuvo su relación? con Jerusalén ¿con quién se detuvo la relación de la iglesia de Éfeso? ¿con quién? ¿de qué se trataba? has perdido tu primer amor dijo ¿de qué se trataba el primer amor? ¿cuál era su primer amor? bueno volvemos a leer cerra las edades ¿no? hallelujah observe el párrafo 41 de la edad de Éfeso párrafo 41 dice el mismo nombre Éfeso tiene un extraño sentido compuesto apuntado o descansado entonces los anhelos elevados que esa edad tenía que había alcanzado con la plenitud del espíritu o la profundidad de Dios por medio de la cual estaban siguiendo la soberana vocación de Dios comenzaron a dar lugar a una actitud menos vigilante una moderada ahora sí era una moderada dedicación a Jesucristo empezó a manifestarse en ellos su relación con Jesucristo su relación con la palabra de Dios empezó a ser moderada dice era un prognóstico de que en las edades futuras ese inicio en las edades futuras dice el vehículo conocido como la iglesia se hundiría hasta la horrorosa profundidad de Satanás cuando se detiene la relación con la palabra de Dios de la gente el destino de esa persona es la profundidad de Satanás Satanás lo aquieta primero lo detiene de su relación con la palabra de Dios ese es el inicio ese es el origen ese es el punto de partida pero no descansa trabaja hasta que lo lleva la profundidad de Satanás a la persona cada día el injusto más injusto más injusto más injusto pero el amor con la palabra de Dios es el inicio para también nuestro despegue en el mundo de Dios entonces dice habían llegado a un nivel de despreocupación ya no les preocupaba eso se estaban dejando llevar por la corriente la edad ya estaba recayendo y habían dejado su primer amor ¿se da cuenta? ¿qué es lo que pasó? en el párrafo 108 ahí el profeta cita Mateo 24 24 el párrafo 108 de la edad de Éfeso leamos el párrafo 107 para darnos cuenta porque ahí entro dos reinos ya en Jerusalén y aquí dice en la edad en el párrafo 107 en la iglesia de Éfeso encontramos esa misma paradoja la iglesia está compuesta de lo bueno y lo malo ahora las dos viñas ahora sí construyen la iglesia dos reinos construían a Israel cuando entró en Nicolai dos reinos aquí dos villas constituyen la iglesia es como el trigo y la cizaña creciendo juntos pero uno es el verdadero el otro es el falso ahora Dios hablará a cada uno y de cada uno él los llamará pero ambos los llamará la iglesia pero solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero solamente los escogidos no serán engañados y luego cita Mateo 24 se mandarán falsos cristos falsos profetas que engañarán aún si fuera posible a los escogidos ahora sí párrafo 108 así que aún allá en la iglesia primitiva un breve tiempo después de Pentecostés después de Pentecostés la iglesia que edificó el Real Salomón entonces la viña falsa se entrelazó con la viña verdadera se da cuenta que tuvo que buscar una unción tremenda que venga allá aquí también así hallamos dice estos hechos de los nicolaitas que se halló ahí cuál fue lo que son los hechos de los nicolaitas y aquel espíritu se encontrará combatiendo la viña verdadera hasta que yo la destruya lo entienden bien dice entonces párrafo 109 ahora bien cuál era el clima espiritual de aquella iglesia cuál era su atmósfera cuál era su forma de reunirse de compañerismo cuál era cómo era el desenvolvimiento de su vida cristiana de esa iglesia dice cómo era su clima espiritual habían dejado su primer amor dejando su primer amor que era la palabra de Dios qué era el primer amor qué era lo que perdieron de qué los separó de amar la palabra de Dios ellos tenían Jerusalén nadie les impidía no había soldados impidiendo por parte de Jeroboán tampoco podía impedir Jeroboán poner un ejército que nadie vaya a Jerusalén no hizo eso ¿se da cuenta? igual igual hoy no hay espadas a usted o balas por ahí alguien que no estudie el mensaje no hay solo son los ceremonios del predicador Jeroboán ustedes ya no tienen por qué ir a Jerusalén en otra palabra no tienen por qué estar desesperados de conocer la Biblia además eso nada más les hará hasta les puede volver locos la letra mata además es tinta y papel ustedes ya están listos para el rapto ustedes tienen teofanía empezó a decirles bastante habéis subido los aquietó ¿cómo atacó la edad de Jesús? con quietud les separó de amar la palabra de Dios el primer amor era la palabra de Dios estamos mostrando eso aquí ¿qué les buscó allá? ya no amaban Jerusalén ya no tenían relación con Jerusalén no le diría aquí Jerusalén era la ciudad de la verdad ¿cómo lo hizo? con halagos no puso soldados no puso armas porque se levantaría ¿cómo nos prohibís ir a Jerusalén? ¿con qué razón? si somos israelitas Jerusalén es nuestra Dios nos la dio pero fuera de la predicación igual nadie puede decir el que le encuentre leyendo el mensaje a la hoguera eso era la sedad de la iglesia ¡ay no! nada más cuando usted empieza a hablar algo nada más sutilmente va por ahí oye ¿para mí qué quieres ser pastor? ¿sí o no? no yo no entonces ¿cómo te veo? están estudiando sutilmente buscando quitar ese ánimo ese deseo ese interés en conocer la palabra de Dios o por ahí enviando a otro el predicador anda dile mira fulano está hablando la palabra oye no será que querrás quitarle puesto al pastor ¿no? pero no van a prohibirlo directamente no directamente Jeroboán no hizo fue sutilmente diciéndolo bastante habéis subido en otras palabras ya no lo necesitan no necesitan Jerusalén ya lo tienen todo no necesitan la palabra de Dios ustedes al tener la iglesia al tener un predicador lo tienen todo Jeroboán predica así eso significa el arco del jinete del caballo blanco un ¿qué? un impostor de Cristo diciéndole usted ya lo tiene nos vamos en el rapto no tiene ningún intención de llevar la gente al rapto solo le está fanfarroneando a la gente pero en su corazón tiene otra cosa miedo que se me vayan hay que hacer tantas promesas miedo que conozcan el mensaje porque se enterarían que yo ni califico para hacer su predicador la gente abriría los ojos recuerde ese es el mensaje que Dios envió a nosotros ese es el primer sello porque leí como el profeta no se enfoca los datos que nos dio por eso volvemos rápidamente allá todavía nos queda unos 5 minutos ya entonces leíamos el párrafo el versículo 28 logró aquietar a la gente y cuando la gente se aquietó se detuvo mire lo que tomó lugar solo vamos a dejar esto si Dios permite continuamos mañana pero mire lo que tomó lugar aquí dice el versículo 30 esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán y Efraín ahora el pueblo se mueve a otro destino ¿se da cuenta? por eso era un arma que no hacía daño al enemigo ¿se da cuenta? ahora solamente el pueblo aquí se mueve nada más a la vida de iglesia ya no a Jerusalén entonces todos ahora han perdido de ser adoradores no no les dijo ya no sean adoradores solamente no con lo que debe adorar no dijo Jesús el padre busca adoradores que la adoran en el espíritu y en verdad por eso les apartó de la verdad de la ciudad de la verdad que hizo en Efes le quitó su primer amor su amor por la palabra de Dios usted tiene la palabra de Dios pero la ama hermano yo tengo yo estoy siguiendo el mensaje de la hora ya como maná del cielo pero le gusta ¿se acuerda que los dos millones comieron maná del cielo y se fueron al infierno? porque comían pero no les gustaba decían oh nos acordamos de los ajos y aquí solo este maná la gente solo mensaje mensaje biblia mensaje ¿se da cuenta? no era hermana del cielo el tipo de la palabra de Dios entonces dice aquí ¿se detuvieron? no se movieron en el sistema traído nuevo por Jeroboán oh hermano el pueblo debió haber dicho ¿y por qué no se para de Jerusalén? nada más se ayudaría a terrenomio si hubieran ido a de deuteronomio aquí dice que no podemos adorar fuera de Jerusalén hermano tranquilo usted no tiene pasajer espere hermano aquí dice al acostarte al levantarte en el camino de día de noche nunca se aparte de tu boca este libro de la ley le enseñarás a tu hijo a tu criado a todos ¿por qué me dice eso? ¿acaso no dijo Jesús conoceréis la verdad y la verdad os libertará? ¿se da cuenta? pero si el pueblo no conoce ah es fácil ahora pues ya no voy a Jerusalén porque leer un periódico es fácil pero la palabra de Dios demonios todo tipo de espíritus buscando combatirla y la gente se movió en una adoración fuera de Jerusalén y eso encontraremos aquí que este espíritu Nicolaita es mover a la gente a ser adoradores pero sin la palabra de Dios teniendo Jerusalén aquí por las edades no han tenido Jerusalén han tenido una parte y una parte de la verdad pero Jerusalén ha vuelto la verdad ha vuelto después de dos mil años profético la verdad ha vuelto y el Espíritu Santo ha sido suelto porque ríos denominacionales lo ataron porque el Espíritu Santo no puede obrar con una parte de la palabra de Dios porque el Espíritu cuando venga le dirá no a una parte a toda la verdad y este mensaje ha sido ha sido traído para soltar una vez más el Espíritu Santo disponible para cada creyente pero que es dice este espíritu este astuto este líder astuto este Jerobán logró mover al pueblo a una adoración sin Jerusalén adoradores todos los días si es posible pero sin Jerusalén y eso es lo que encontraremos gente que adorará pero usted le preguntará háblame hermano del primer sello háblame del segundo no 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 doctrina habla con el pastor es el reino de Jerobán por eso Dios envió los siete sellos para que usted entienda cómo ser un verdadero adorador por eso el Mesías se movió allá a la samaritana porque ella tenía interés en ser una verdadera adoración dijo los judíos dicen aquí los samaritanos dicen aquí pero yo quiero saber cómo es ser una verdadera adoradora aleluya entonces ¿qué pasó aquí? dice el versículo 31 observe el pueblo en una falsa adoración ¿qué pasó? este es lo siguiente escuche esto hizo también casa sobre los lugares altos escuche e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran hijos de Leví ¿qué empezó a tomar lugar? ahora empezaron gente a llamarse sacerdotes cuando no eran de la tribu de Leví en otras palabras empezaron a llamarse predicadores cuando Dios nunca los hizo predicadores el pueblo hizo predicadores Jeroboán hizo predicadores fuera de Leví esta función es para poner predicadores que Dios nunca llamó cuando Jeroboán viene encontraremos en el púlpito dice del pueblo gente que no fue llamada a ser predicador lo encontrarán siendo sacerdote ¿quién lo ha puesto? no dice la Biblia no es de Leví pero Jeroboán lo proponía y el pueblo lo aceptaba ¿qué autoridad nosotros podemos levantar predicadores o poner predicadores? ¿se da cuenta? la Biblia dice el mismo es el que lo hace el mismo es el que pero en ese tiempo había una gran lluvia de sacerdotes pero dice la Biblia detalladamente en la de estas cosas dice de entre el pueblo no eran de la tribu de Leví porque la tribu de Leví era la que Dios escogió para operar cuando dice no eran de la tribu de Leví en otras palabras predicadores sin los requisitos de predicador los requisitos de predicador ya no les importó ¿se da cuenta? quiero ganar el requisito de sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví era su requisito ¿se da cuenta? pero los requisitos del sacerdote ya no contaban ahora nada más lo que importaba el nombre del sacerdote pero no los requisitos del sacerdote lo mismo el nicolaitmo traerá a escena un montón de predicadores pero sin los requisitos bíblicos ¿se da cuenta? ese era el mundo de la vid falsa ese era el mundo del reino falso en Jerusalén dos reinos uno falso uno verdadero uno en Judá uno fuera uno en Jerusalén uno fuera de Jerusalén igual nos dicen la edad de Efeso ¿cómo lo había logrado? aquietándolo separándolo de su primer amor ¿qué era? separándolo de la palabra de Dios por eso el predicador hermano que no tiene el requisito si el pueblo conoce le va a decir hermano pero usted no califica con este pero para que nunca me cuestionen que no conozca ¿se da cuenta? que no conozca hoy hermano como el pueblo ve usted ignorando la palabra de Dios puede aceptar ciertos sermones como un predicador fue a mí motivadísimo hermano le paso unas prédicas de un predicador ¿sí? tremendo hermano tremendo nunca he escuchado ¿qué predica hermano? hermano dice que a él no le importa el misterio de Dios a él le importa la vida y él predica la vida y misterios a él no le importa predicar misterios que tremendo hermano si a la vida le da fuerte ¿cuál vida le da? ¿has leído el mensaje que se titula Cristo el misterio de Dios revelado? ¿no es este mensaje la revelación el séptimo que cuando toque su trompeta consumara ¿qué? el misterio de Dios cuando él está diciendo yo no predico misterios está diciendo yo no predico el mensaje que Dios envió cuando dice a mí no me importa el misterio está diciendo no me importa Cristo porque Cristo es el misterio de Dios revelado ah hermano tienes el mensaje pero si ignoramos nos impresiona cualquier cosa porque alguien grita salta o se pone molesto eso no es es la verdad de la palabra de Dios que también si quiere puede gritar puede saltar puede por ahí danzar lo que sea pero hermano sin la palabra de Dios ni un grito cuenta ni una danza ni nada porque yo les leí el profeta citó esto esta escritura lo abrió en el séptimo sello pero empezó esta revelación a abrirse desde el primer sello y nos cita aquí a Jeroboán entonces dice que es que es lo que pasó que es lo que tomó lugar sacerdotes que no tenían nada que ver con Levi le habla su 32 entonces instituyó Jeroboán fiesta solemne en el mes octavo ahí en la biblia en el mes octavo no había ninguna fiesta se inventó su fiesta así como se han inventado un octavo ángel octavo mensajero buscando cualquier cita una octava edad ¿te das cuenta? se inventó dice instituyó Jeroboán la fiesta solemne del mes octavo a los 15 días del mes una imitación una imitación de la fiesta de expiación pero en el mes séptimo dice conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá ah dijeron ellos lo celebran el mes séptimo nosotros vamos al octavo nosotros estamos en eternidad ¿sí? y todavía dice la biblia y sacrificó sobre el altar ofreciendo así hizo dice en Betel ofreciendo sacrificios a los beceros que había hecho ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo el mes que él había ¿qué? inventado de su propio corazón ¿se da cuenta? hermano esta es la advertencia de la biblia que los predicadores inventarán doctrinas desde aquí del púlpito como unos hermanos me dijeron hermano ¿puedes darme la cita donde el profeta dice quédate con tu pastora aunque esté errado? ¿qué? ¿que el profeta un mensajero fue enviado del cielo para decirme que me quede con el error? no que el profeta dice ¿dónde dice? pero hermano por eso usted no se ha confiado cuando alguien le diga el profeta dice el profeta dice tranquilízate un poco dame donde dice lo que está diciendo ¿se da cuenta? ¿qué dudas de mí? sí porque sólo Dios verá todo hombre mentiroso aleluya observe él se había inventado en su propio corazón e hizo e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso hermano lo tenía el pueblo feliz él mismo hacía fiesta él mismo iba a quemar incienso de la dama de sacerdote de rey sacerdote él mismo imitador de los siete seis unos hechos reyes sacerdotes ¿se da cuenta cómo entró? el icolismo todo astuto fingidor por eso dijo el profeta que era un fanfarrón él decía pero él sabía que no les está llevando al pueblo a adorar sabía muy bien en su corazón pero les estaba fingiendo gloria al señor vamos al culto vamos a adorar músicos predicadores yo mismo también voy a ayudar a ayudar aquí a quemar el incienso va a ser el oficio de sacerdote yo mismo él quería convencer a la gente que era verdad y tal vez lloraba levantaba las manos se conmovía se echaba se voy a para llorar lo que sea pero la cosa que tenía que convencer a la gente que era verdad lo que estaba haciendo ¿se da cuenta? el profeta dice cuando nosotros usamos la palabra como su primera prédica de él el culto es bueno si hacemos llorar a la gente nada más eso ¿a dónde se apoyó él? en su pensamiento y su razonamiento en el mundo del espíritu se soltó de la palabra de Dios estas cosas no son historia este es exactamente lo que está pasando y que nuestros ojos deben ser abiertos usted está detrás de Jeroboán detrás del de Ginete en el capítulo 6 o detrás del Ginete de Apocalipsis 19 detrás de Jeroboán o detrás de la palabra de Dios ¿se da cuenta? nosotros debemos examinar y ser sinceros no hay 3, 4 lugares 5, 10 solo hay 2 solo hay 2 por eso nos damos cuenta al mirar este sello y ver tiene su barco ¿por qué lleva arco? ¿por qué? ¿cuál es la razón? ¿qué significa ese arco? ¿se da cuenta? moverlo a la gente fuera de la palabra de Dios ¿pero cómo? ¿con qué? diciéndoles mira la tremenda arma que tengo venga aquí aquí vamos a adorar a Dios esto era mentira vamos a matar gente vamos a la guerra ¿qué gente va a matar si no tienen nada? él era el amigo de sus enemigos de la iglesia pero la iglesia pensaba que era su amigo pensaba que era su rey que tenía un avivamiento seguro que gritaban en esos cultos ¿cuántos sienten la presencia de Dios? tenía que nada más trabajarles así porque no les podía leer la escritura si la escritura decía descalificaba a todos sus líderes eran líderes que no existían en la Biblia y eran fiestas que no existían en la Biblia eran lugares de adoración que no existían en la Biblia y nosotros debemos examinarnos cada uno de nosotros si estamos nosotros recibiendo la unción que la Biblia profetiza el énfasis en la predicación que la Biblia dice no es como me gusta predicar como siento predicar como debemos hacer las cosas la vida cristiana no es así de simple ¿se da cuenta? no es así de simple vamos a parar ahí definitivamente es tarde pero recuerde hemos visto exactamente como es que fue exactamente lo mismo que pasó con Éfeso los días de Jeroboán después de un profeta después de los días de Salomón dice el profeta la iglesia de Salomón y el templo eran los días de la iglesia apostólica ese templo Babilonia lo destruyó ese templo que edificó el Mesías también Babilonia lo destruyó pero dijo yo restauraré después de siete edades Dios nos llama a restaurar eso Dios nos llama para traer de regreso la acción en los días de Esdras en los días de Nehemias una vez más pero la gloria postrera será mayor que la primera por eso no cantamos cantos nada más para impresionar a Dios Señor yo te amo todo el estado para mí y a veces no es así Señor amo tu palabra pero en la realidad no queremos ser fanfarrones líbrese de ese espíritu de fanfarrón porque a veces levanta tu mano sí Señor tú sabes que te amo realmente lo ama con sus hechos se da cuenta entonces debemos ser hablar a Dios en el mundo de realidad hermano si vamos a parar ahí si no nos detenemos porque de aquí nos abre más escrituras ya paramos ahí y bueno vamos a orar porque definitivamente es tarde pero medite esas cosas por eso que Satanás busca operar de esa manera porque él entiende se da cuenta que su fin ha llegado cuando Dios envía su palabra de la manera que nosotros lo necesitamos así que vamos a dar gracias al Señor amado Señor Jesús queremos agradecerte por la oportunidad que hemos tenido de meditar en tu palabra Señor verdades que tú enviaste Señor porque lo prometiste como tu palabra lo prometió tuviste aquí Señor aquel mensajero aquel ángel por el cual has traído a escena tu palabra y permitiste que se grave como le mostraste la visión que almacena el alimento pero que un día Señor habría un pueblo que lo valoraría y confiamos plenamente Señor que nuestros hermanos hermanas serán aquellos corazones que clamarán Señor por ese alimento que tú has provisto para producir Señor tal salud tal realidad Señor en su relación contigo que terminará en un rapto Señor en el nombre de Jesucristo confiando en ello te agradecemos por este oportunidad que hemos tenido y nos encomendamos a ti Señor y a tu guianza y a tu protección Señor no solamente de nuestra esfera visible pero de nuestro mundo invisible Señor donde nuestra relación contigo sea Señor en nuestro corazón estemos determinados a caminar Señor el resto de nuestra jornada en la tierra Señor creciendo en el entendimiento de tu plan de tu palabra Señor de tu guianza para que de esa manera nuestros pasos sean detrás de ti siempre Señor gracias por todo en el nombre de Jesucristo Amén Dios le bendiga hermanos